Se ja ja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la novela comienza en 3 2 1. Después de ser liberado, el gigante rojo se vio abrumado por una ira sin fin. La tortura sin fin durante el proceso de transformación hizo que el gigante rojo se convirtiera por completo en un monstruo asesino. Destrozaría todo lo que se le pusiera por delante. Por supuesto, debido a la configuración del chip implantado en su mente, su objetivo principal de ataque era naturalmente el demonio blanco que flotaba en el aire. El reactor ARK en el cuerpo del gigante rojo vibró violentamente y emitió energía infinita. Docenas de reactores ARK liberaron cantidades masivas de energía juntas, que se fusionaron con rayos cósmicos y rayos gamma para proporcionar al gigante rojo una gran condición física. Los músculos de las piernas del gigante rojo estaban tensos, y de repente ejerció fuerza y corrió hacia Sumu. En el proceso de atacar a Sumu, su cuerpo cambió drásticamente y de él emanaron llamas infinitas. Luego, después de la amplificación de la enorme energía en su cuerpo, se convirtió en un dios de la guerra de las llamas. Esta es la habilidad mutante de Sunspot, pero después de ser fortalecida por el reactor ARK, la energía cósmica y los rayos gamma, el índice de energía ha aumentado más de docenas de veces. Frente al gigante rojo que tenía frente a él, Sumu también quería probar hasta dónde podía llegar con su fuerza actual después de que la absorción de energía alcanzara el nivel 5. Al momento siguiente, los dos chocaron violentamente en el aire. ¡Bum bum bum! El trueno penetrante estalló en el aire, y los relámpagos negros y rojos y los relámpagos rojos siguieron entrecruzándose, destruyendo el área circundante de varios kilómetros. Las consecuencias de la colisión entre ambos estallaron hacia afuera, provocando que las ruinas originales se hundieran nuevamente varios metros y perturbando el flujo de aire circundante, formando un huracán que afectó el medio ambiente circundante durante cientos de kilómetros. En la ciudad más cercana a ellos, se pueden ver claramente los truenos negros, rojos y rojos en el cielo, como si dos dioses estuvieran luchando en el mundo mortal. En el centro de la colisión entre los dos, una figura roja salió despedida de la turbulencia de energía y de repente cayó al suelo, formando un pozo de decenas de metros. Solo una cara, el gigante rojo fue volado y el brazo que enfrentó a Sumu de frente quedó completamente destrozado, derramando mucha sangre dorada con intensa radiación. Sin embargo, bajo la poderosa capacidad de autocuración que no es inferior a Wolverine, el cuerpo roto del gigante rojo se recuperó rápidamente y luego atacó a Sumu nuevamente. Solo cara a cara, Sumu analizó qué tipo de habilidad tenía el gigante rojo frente a él a través de sus seis ojos. En primer lugar, la habilidad del gigante rojo. Tiene un poder superior al de Hulk normal, y puede absorber varias energías para fortalecer continuamente su condición física, y formar llamas de energía en la superficie de su cuerpo para quemar continuamente a los objetivos circundantes. En segundo lugar, la habilidad del robot centinela. También tiene múltiples habilidades variantes y puede realizar cambios específicos correspondientes según los cambios de los oponentes y el entorno. Finalmente, bajo el refuerzo de docenas de reactores ARC trasplantados en su cuerpo, quema toda la energía de docenas de reactores ARC en poco tiempo, lo que le proporciona una mejora significativa, mejorando en gran medida la fuerza de las dos habilidades anteriores, convirtiéndolo en un verdadero superhombre. Más importante aún, Sumu encontró la creación de los Eternos en él. Deben ser los elementos que el coronel Strieker pidió cuando contactó con los Eternos. Estos elementos ahora están en el cuerpo del gigante rojo, completamente fusionados con el esqueleto de Adamantium, formando un esqueleto indestructible. Este es un monstruo creado por el hombre, un monstruo más fuerte que Hulk y los Eternos. Después de enterarse de la noticia del gigante rojo, Sumu no tenía miedo, sino que estaba aún más contento. Este poderoso monstruo puede permitirle mostrar algo del encanto de la absorción de energía de nivel 5. Las alas blancas se extendieron detrás de Sumu, acompañadas por las corrientes de energía rojas y negras que continuaban haciendo estragos en su cuerpo, haciéndolo sentir como un dios o un demonio. En el estado de alas blancas, su condición física mejoró nuevamente. Al enfrentarse al gigante rojo que se precipitaba hacia él, el rayo rojo y negro lo envolvió y luego golpeó la cabeza del gigante rojo. Incluso si el gigante rojo se convirtió inmediatamente en un hombre de acero, Sumu aún le aplastó la cabeza fácilmente. La habilidad del hombre de acero, sólo superada por la aleación de Adamantium, fue destruida violentamente. Después de que la cabeza del gigante rojo fue destruida, Sumu no se detuvo, sino que puso su mano sobre el pecho del gigante rojo, y la singularidad roja y blanca golpeó el cuerpo del gigante rojo a corta distancia. El siguiente momento. El gigante rojo voló a cientos de veces la velocidad del sonido, aterrizó en el suelo y siguió rodando por el suelo, formando un barranco de decenas de kilómetros. El estado de ánimo de Sumu se volvió cada vez más excitado, un saco de arena que era tan duradero le gustó tanto. Ignoró a los cuatro strikers que querían escapar. Después de que el portal alcanzara el nivel 4, incluso si escaparan a otros universos paralelos, no podrían escapar de su persecución. Sumu dio un paso adelante y la técnica LV4 de Kant torció el espacio, doblando el espacio en el que estaba con el espacio distante, y llegó a punto de aterrizaje del gigante rojo en un instante. En este momento, el pecho del gigante rojo quedó completamente destrozado, e incluso con sus huesos actuales, no pudo resistir el ataque de la singularidad roja y blanca y fue destruido fácilmente. Antes de que la herida en el pecho del gigante rojo se hubiera curado por completo, Sumu estiró su brazo. El cuerpo perfecto que ya había trascendido el mundo mundano fue fortalecido una vez más por la energía, que ya había superado el alcance de la cognición mortal. Apuñaló con fuerza su palma en el pecho del gigante rojo y luego lo destrozó de repente. Un esqueleto de adamantium que integraba la tecnología de los eternos fue desmontado a la fuerza por él. La sangre dorada y caliente manchó el pecho de Sumu, pero al momento siguiente absorbió toda la energía y se convirtió en polvo en el aterrador rayo negro y rojo. Luego arrojó a un lado el esqueleto de adamantium que tenía en la mano y Sumu continuó desmontando el cuerpo del gigante rojo. Un pie pisó el pecho del gigante rojo. Aunque siguió luchando, el poder aterrador destrozó el área circundante de varios kilómetros, pero aún así no pudo escapar de la supresión del hombre de cabello blanco aparentemente delgado frente a él. El otro pie ejerció una ligera fuerza para aplastar el muslo del gigante rojo, y luego una mano ejerció fuerza de repente. Con el sonido penetrante del hueso al romperse, Sumu realmente arrancó el muslo del gigante rojo de raíz. Los huesos continuaron regenerándose, pero en el momento de la regeneración volvieron a destrozarse por completo, y así sucesivamente. Bajo los efectos duales del dolor intenso y la destrucción mental, incluso el gigante rojo cuya conciencia fue borrada por el experimento sintió miedo instintivamente. Luchó frenéticamente por escapar, pero no pudo liberarse de las ataduras en absoluto. Después de varios experimentos, Sumu ha determinado su fuerza. Si fortalece su cuerpo, incluso su cuerpo es suficiente para devastar a Thanos. Finalmente, Sumu experimenta con la última habilidad. Movió los pies y renunció a reprimir al gigante rojo. Al ver esto, el gigante rojo huyó inmediatamente, y las piernas recién desarrolladas rompieron las rocas de abajo y saltaron, y la velocidad alcanzó instantáneamente docenas de veces la velocidad del sonido. Sin embargo, cuando acababa de escapar y aún no había abandonado el rango de 20 metros alrededor de Sumu, Inumerables energías a su alrededor fueron absorbidas por Sumu y se condensaron en una gran cantidad de cadenas de energía que lo enredaron. El invencible gigante rojo ni siquiera pudo liberarse de una cadena y estaba atado con fuerza. Y lo que es aún más aterrador es que la energía casi infinita de su cuerpo desapareció a una velocidad muy rápida y fue tragada por un vórtice desconocido. La absorción de energía absorbe continuamente la energía circundante. Sumu es como un vórtice de energía aterrador que convierte el área dentro de un radio de 20 metros en un vacío de energía. Incluso el movimiento de las moléculas está casi estancado y la temperatura a su alrededor está disminuyendo rápidamente, acercándose al cero absoluto en un instante. Todo a su alrededor se hace añicos bajo la baja temperatura, y sólo dos personas siguen en pie en el ambiente de cero absoluto. Uno de ellos es Sumu, el creador de todo. Ahora puede controlar el flujo de energía e incluso violar las leyes de la física para hacer que la energía fluya de abajo hacia arriba, para que nada lo afecte. El otro es el gigante rojo, pero a diferencia de Sumu, él apenas se sostiene gracias a la enorme energía de su cuerpo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la energía de su cuerpo se consume rápidamente, e incluso la luz emitida por docenas de reactores ARC expuestos en la superficie de su cuerpo se ha atenuado. Los mensajes del sistema siguen sonando. Punto de energía más uno. Punto de energía más uno. Punto de energía más uno. Al mismo tiempo, los músculos del gigante rojo se atrofian gradualmente y la energía casi infinita en su cuerpo se reduce locamente. En sólo unas pocas decenas de segundos, la energía en su cuerpo se agotó por completo, y luego su cuerpo que emitía llamas calientes se enfrió gradualmente y se redujo a cero absoluto como el entorno circundante. Sintiendo ahora el poder de absorción de energía, Sumu sonrió con satisfacción, y luego dio otro paso y apareció sobre la base militar, y el cuerpo del gigante rojo en el lugar se descompuso en las ruinas con la brisa que pasaba. Al llegar a la base militar, Sumu usó seis ojos para verificar la ubicación de Stryker y otros. A la vista de los seis ojos, Stryker y los demás caminaban hacia una puerta de vórtice. Sumu sintió un aliento familiar proveniente de la puerta de vórtice, que era el universo paralelo que sintió después de que el portal se actualizara al nivel 4. Obviamente, Stryker y los demás intentaron ir al universo paralelo para evitar su ataque. Si hubiera sido él antes, podría haber dejado escapar a Stryker y a los demás, pero ahora ya puede viajar a través de universos paralelos. Incluso si Stryker fuera a otros universos paralelos para evitarlo, no podría escapar del destino de la muerte. Las alas blancas revolotearon levemente y Sumu llegó instantáneamente a la habitación protegida por el escudo espacial. Un destello púrpura brilló en su mano y rápidamente se formó una pequeña daga imaginaria. Con algunas imágenes residuales, Sumu rompió fácilmente el escudo espacial y la pared de Adamantium detrás de él también fue destruida. El sonido de la pared de Adamantium siendo destruida atrajo la atención del señor Fantástico y otros, pero no entraron en pánico porque había otra capa de escudo en la habitación para protegerlos. A diferencia del escudo anterior, este escudo se basa en el mismo principio que el sable de luz de descomposición de materia, que puede descomponer todas las sustancias cercanas. Aunque el consumo de energía es muy grande, se requiere un reactor ART cada 3 segundos, pero todo vale la pena. El tiempo ganado por el escudo es suficiente para que escapen fácilmente. Hasta ese momento, Sumu finalmente conoció al coronel Stryker, que lo había estado persiguiendo desde que cruzó al otro lado. El coronel Stryker miró al Diablo Blanco con odio en sus ojos. Debido al Diablo Blanco, los mutantes que pasó su vida reprimiendo se levantaron de nuevo. El gobierno temía la disuasión del Diablo Blanco y no se atrevió a seguir reprimiendo a los mutantes, y anunció el tratado para liberarlos. Esto hizo que el duro trabajo de su vida fuera en vano. Debido al Diablo Blanco, su posición en el gobierno siguió decayendo. El fracaso de varios planes consecutivos provocó que los funcionarios de alto nivel perdieran drásticamente la confianza en él. Si no fuera por una misteriosa organización que de repente lo financió, me temo que incluso los fondos para la investigación se habrían agotado. Miró a Sumu, apretó los dientes y dijo, Diablo Blanco, espérame. La próxima vez que nos veamos, será el momento de tu muerte. En respuesta a la amenaza del coronel Strieker, Sumu simplemente se rió entre dientes y lo ignoró. El señor mágico miró a Sumu y dijo seriamente, Diablo Blanco, eres un elemento extremadamente inestable y tu límite superior de fuerza es demasiado alto, incluso lo suficiente como para amenazar al multiverso. Definitivamente te eliminaré la próxima vez que nos encontremos. Sumu no dijo nada sobre las palabras del señor mágico. Solo preguntó con curiosidad, ¿Estás seguro que puedes escapar? El señor mágico sonrió con confianza. Con tu fuerza actual, es imposible viajar a través de universos paralelos. Incluso si pudieras viajar a través de universos paralelos más tarde, ¿Cómo podrías encontrarnos frente a tantos universos paralelos? El señor mágico estaba obviamente muy confiado. Este fue un aplastamiento de la sabiduría, que le hizo recuperar la confianza que había sido derrotada por el Diablo Blanco. El señor fantástico finalmente dijo, Nos volveremos a ver. Después de eso, él y Stryker entraron en el dispositivo de salto del mundo paralelo y desaparecieron, y hasta entonces, el escudo externo también desapareció al mismo tiempo. Mirando a las cuatro personas que desaparecían frente a él, Sumu usó con calma la repulsión para destruir todo en un radio de un kilómetro, destruyó los pocos dispositivos de interrupción espacial restantes y luego abrió un portal, mirando al señor fantástico que parecía incrédulo frente a él y sonrió brillantemente. Doctor Reed, nos volvemos a encontrar. Tú. Al mirar al demonio blanco que tenía frente a él, el señor fantástico mostró una mirada increíble. Incluso con su sabiduría, no podía entender por qué Sumu podía viajar fácilmente a través del universo paralelo y cómo localizó su posición actual. Aunque no entendía por qué Sumu había venido a este universo, sabía que había cosas más importantes que hacer ahora. Gritó con alegría a las tres personas que lo esperaban a lo lejos. Correr. Las tres personas que se ven a lo lejos son los otros miembros de los cuatro fantásticos. Reed había predicho su posible fracaso mucho antes, y teletransportó a los otros tres fantásticos a otros universos, para evitar que fueran asesinados por el Diablo Blanco. Pero no esperaba que el Diablo Blanco tuviera la capacidad de viajar a través de universos paralelos. Cuando Reed simplemente advirtió en voz alta, de repente descubrió que la Mujer Invisible y los demás en la distancia habían desaparecido de sus lugares originales. Pensó en algo, así que giró la cabeza temblando y miró al Diablo Blanco, solo para ver tres figuras más frente a él, que eran las tres mujeres invisibles. Las tres mujeres invisibles usan constantemente sus habilidades para liberarse del poderoso campo de distorsión, pero sus habilidades son solo hormigas comparadas con las de los mortales. Sumu agarró el cuello de la Mujer Invisible y la levantó. Ignorando los regaños del Hombre de Piedra y Thunderbolt, le sonrió gentilmente al Señor Fantástico. Creo que el problemático Señor Fantástico también amenazará al multiverso, así que condenó a muerte a todos los cuatro fantásticos. Una enorme energía fue inyectada en el cuerpo de la Mujer Invisible, y una gran cantidad de venas de energía continuaron extendiéndose desde su cuello hasta extenderse a todo su cuerpo. ¡No! Bajo la mirada desesperada del Señor Fantástico, acompañada de un fuerte estallido de energía, la Mujer Invisible de repente explotó como una bomba, y las llamas también sumergieron al Hombre de Piedra del Trueno a su lado. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Al ver morir a su novia y a dos amigos cercanos, el Señor Fantástico perdió por completo la cabeza y rugió como un loco. Sabía que Sumu definitivamente no estaba muerta. Efectivamente, acompañado de pasos nítidos, Sumu salió de las violentas llamas, y leso. Miró al Señor Fantástico que tenía delante y sonrió con desdén. ¡No tienes esta oportunidad! Inumerables cortes espaciales envolvieron al Señor Fantástico, y el cuerpo de goma que ignoraba cualquier ataque físico de repente se hizo añicos, formando una cosa larga como fideos. Después de lidiar con el Señor Fantástico, Sumu miró al Coronel Stryker y a los otros dos escondidos en la distancia, y luego dijo lentamente. Señor Stryker, ¿nos volvemos a encontrar? ¿Está listo? Frente al Demonio Blanco que le sonrió gentilmente, Stryker sintió que toda la sangre de su cuerpo estaba congelada. Lo único que sintió fue que el mundo a su alrededor de repente perdió su color y todo parecía irreal, como un sueño. ¿Por qué el Demonio Blanco puede viajar a través de universos paralelos? ¿No dijeron claramente el Señor Fantástico y otros que es imposible para él viajar a través de universos paralelos y encontrarlos en los vastos universos paralelos? ¿Y entonces cuál es la situación ahora? Esto es un sueño, sí, debe ser un sueño. La fuerte opresión del Demonio Blanco y el miedo a la muerte inminente se enredaron y entrelazaron en la mente de Stryker, hasta que finalmente derrotaron a su espíritu y lo volvieron loco. Al ver esta escena, Sumu no estaba dispuesto. Señor Stryker, no se preocupe, lo invitaré ahora. Es tan amable que no quiere ver cómo se derrumba el testamento de Stryker. Eso sería muy aburrido ¿no? Entonces Sumu caminó lentamente hacia Stryker, listo para usar la técnica de reversión para curarlo. La técnica de reversión de nivel 4 puede curar todas las enfermedades y restaurar el objeto a su estado original, incluso para cosas no vivas, sin mencionar al coronel Stryker, que simplemente está mentalmente enfermo. Mientras caminaba lentamente hacia Stryker, los dos grandes jefes que estaban a su lado de repente se alejaron sin hacer ruido. Al ver a Sumu mirándolo, el gran jefe dibujó un arco aún más repugnante en su rostro ya feo y le sonrió a Sumu. Señor Demonio Blanco, me pregunto si puede dejarme ir. ¿Puedo trabajar para usted? Sí, yo también puedo, le siguió inmediatamente y va un banco desde el costado. Sumu pensó por un momento y luego asintió. Sí, sois todos muy inteligentes. Si os tomo bajo mi mando, será de gran ayuda. Los dos grandes jefes mostraron alegría en sus rostros. Pero de repente, la aterradora fuerza repulsiva envolvió al gran jefe, y una gran cantidad de sangre verde salpicó, derramándose sobre Iván Banco, cubriendo su visión. Iván Banco tembló mientras se limpiaba la sangre de los ojos, miró al jefe muerto y escuchó el susurro del diablo. Es una pena, eres demasiado fea, no me gustas. Iván Banco inmediatamente se arregló el cabello, se limpió la sangre verde y pegajosa de la cara y le sonrió rígidamente a Sumu. Mi señor Diablo Blanco, no soy fea, no soy fea. Mirando a Iván Banco por un momento, Sumu dijo lentamente mientras su corazón latía violentamente y estaba extremadamente nervioso. Un poco feo. Iván Banco se puso nervioso, pero todavía parece un poco humano. Iván Banco finalmente se relajó y meneó la cola hacia Sumu como un carlino. Sí, sí, te serviré por el resto de mi vida. Pero antes de que pudiera terminar, la posición retorcida lo tragó, y el rojo brillante y el verde se enredaron en el suelo, indistinguibles entre sí. La voz del diablo seguía oyéndose. Desafortunadamente, levantaste primero tu pie izquierdo, lo que violó mi cabú, así que debes morir. Ignorando la sangre roja y verde en el costado, Sumu se acercó a Strieker, usó la técnica de reversión para restaurar su espíritu a la normalidad y luego sonrió brillantemente al coronel Strieker normal. Todavía tenemos mucho tiempo, tómate tu tiempo. Los gritos y el sonido de huesos rotos duraron mucho tiempo y solo cesaron después de varias horas. Al abrir el portal y regresar al universo original, Sumu se sintió renovada y cómoda. Por fin le sacaron una espina que tenía clavada en la garganta desde el cruce. Al regresar a la villa con vista al mar, Sumu no hizo nada más que acostarse en la cama y quedarse dormido. En ese momento en la tierra, todos los enemigos fueron eliminados por él, y nadie podía amenazarlo más. La inquietud mental de Sumu se calmó durante mucho tiempo. En los siguientes días, Sumu no hizo nada más que entrenar constantemente sus habilidades. Se tomó un descanso largamente esperado. Las habilidades que Sumu eligió entrenar durante este tiempo fueron la operación de vectores y alas desconocidas. Durante el proceso de entrenamiento, Sumu descubrió que había una cierta conexión entre las alas desconocidas. Al entrenar las alas desconocidas blancas, el valor de experiencia de las alas desconocidas negras también mejoraría. Después de pensarlo un poco, Sumu supo por qué. En la obra original, el ala blanca es una versión perfecta del ala negra. Ambos tienen una relación de superioridad-subordinación, por lo que cuando Sumu entrena al ala blanca, el valor de experiencia del ala negra también mejorará. Después de más de 10 días, las tres habilidades han mejorado enormemente. Experiencia en operaciones vectoriales más uno. Felicitaciones, tu habilidad Operación Vectorial ha sido mejorada. Operación Vectorial LV3-1-3000. Controla la dirección de todos los vectores comprendidos y luego crea un eje vectorial ficticio, que incluye fuerza, velocidad, aceleración, desplazamiento, impulso, momento, intensidad del campo eléctrico, intensidad de inducción magnética, etc., y puede analizar el fenómeno frente a ti y analizar su esencia. Alas Desconocidas Experiencia Negra más uno. Felicitaciones, tu habilidad Alas Desconocidas Negras ha sido mejorada. Alas Desconocidas Nivel 2 Negro, 1-300. Manipula la fuerza de fase en el espacio para formar alas negras, mejorando enormemente la fuerza del usuario. Alas Desconocidas Experiencia Blanca más uno. Felicitaciones, tu habilidad Uncno Unwingsuite ha sido mejorada. Alas Desconocidas Blanco Nivel 2, 1-300. Manipula el poder de fase en el espacio para formar alas blancas, mejorando enormemente la fuerza del usuario. Porque después de que la absorción de energía alcanza el nivel 5, la precisión de Sumu en la manipulación de energía ha mejorado enormemente, por lo que la velocidad del aumento de la experiencia de la habilidad también ha mejorado enormemente. En los últimos 10 días, Sumu entrenó principalmente la manipulación de vectores. En este momento, la manipulación de vectores ha alcanzado el nivel 3, lo que le permite reflejar todos los vectores que Sumu entiende y puede analizarlos observando las cosas que tiene frente a él. Una vez que este tipo de cosas se comprendan por completo, entonces estos poderes se podrán reflejar. A diferencia de Accelerator, Sumu no solo tiene un cerebro comparable al de una computadora, sino que también tiene 6 ojos. Los 6 ojos le permiten a Sumu ver claramente las vetas de energía y lo ayudan a analizar la esencia de estas energías. Con un cerebro comparable a una computadora, la velocidad de Sumu para analizar la energía es mucho más rápida que la de Accelerator. Sin embargo, en este momento, el grado de fusión de plantillas solo ha alcanzado el 36% y solo ha desbloqueado el 36% del poder computacional de Accelerator, por lo que Sumu no puede superar a Accelerator, pero con la mejora de la fusión de plantillas, podrá hacerlo tarde o temprano. Controla 3 gemas infinitas para girar alrededor del cuerpo, una gran cantidad de energía se emite constantemente desde las gemas infinitas y luego es absorbida por Sumu, mejorando el grado de fusión de la plantilla. Sumu dibujó un círculo y llegó a una costa. En ese momento estaba en un volcán, usando sus 6 ojos para mirar el magma del volcán. En unos días, los celestiales irán a la Tierra en cualquier momento. Debe prepararles un regalo antes de que lleguen los Eternos. Y los celestiales que nacerán en la Tierra son sin duda los mejores portadores de este don. Mystique cambia de roles, Parte 3. A juzgar por la escena de la batalla final entre los Eternos, los dioses que duermen en el centro de la Tierra revivirán desde aquí. Esta debe ser la ubicación más cercana a él. Dentro del rango de visión de 6 ojos, Sumu no notó la existencia de ninguna vida de alta energía, por lo que saltó directamente al magma y se precipitó profundamente hacia el núcleo de la Tierra. El magma a mil grados de temperatura no pudo causarle ningún daño a Sumu. La absorción de energía aisló todo el calor circundante e incluso la ropa no sufrió ningún daño. A medida que profundizaba, la presión circundante se hizo más pesada, pero la velocidad de Sumu no disminuyó en absoluto y aún mantuvo su velocidad original. Después de que pasó el tiempo, viajó al fondo del magma, y debajo había roca dura. Su velocidad no disminuyó y una esfera de ilusión púrpura se generó frente a él, aniquilando las rocas en el camino y abriéndole un camino para continuar más profundo. De repente, la figura de Sumu se detuvo y un objeto humanoide que emitía una enorme energía apareció en su visión de energía de 6 ojos, como un titán mítico durmiendo en las profundidades de la Tierra. La energía caliente se vierte continuamente en el cuerpo del dios gigante desde el centro de la Tierra, es absorbida por él y se convierte en el alimento para su crecimiento. Este es el grupo celestial. Crecen en el centro de un planeta y saquean constantemente los nutrientes del planeta. Cuando estén completamente formados, el planeta será destruido. Mirando al joven dios frente a él, Sumu mostró una sonrisa misteriosa, luego se movió hacia la cabeza del joven dios y colocó su palma sobre su cabeza. Las líneas de energía amarillas continuaron extendiéndose desde la frente del joven dios. Incluso un dios completamente formado es sólo una potencia a nivel universal y no puede ignorar por completo la energía de la gema de la mente, y mucho menos un dios joven que aún no ha nacido. Bajo la influencia de la piedra de la mente, la mente del dios fue alterada y gradualmente tomó la forma de Sumu. Después de que la energía amarilla cubriera por completo el cuerpo del dios, Sumu sonrió con satisfacción, abrió el portal y regresó a la villa con vista al mar. En ese momento, todo estaba listo, excepto el equipo de dios que se acercaba. Unos días después, Sumu no esperó a los miembros del grupo dios celestial. En cambio, Tony Stark fue a buscarlo. Tony Stark no estaba en muy buenas condiciones en ese momento, con múltiples rasguños por todo el cuerpo e incluso una cicatriz de quemadura en el pecho. Después de activar el hechizo de reversión para curar el cuerpo de Tony Stark, Sumu preguntó con curiosidad. ¿Qué hiciste para lastimarte? Hoy, Tony ha dominado el poder de la magia y la tecnología, y tiene un simbionte. Incluso la investigación sobre la nanoarmadura está casi terminada. Su fuerza en este momento no solo ha mejorado varias veces en comparación con el trabajo original, sino que incluso Hulk no es rival para él. Y el Maestro Supremo dijo que después de que Sumu eje este universo, le entregará el Maestro Supremo a Tony, y él protegerá la Tierra hasta que el Doctor Strange pueda asumir el puesto de Maestro Supremo. Esto también significa que el Mago Supremo ha reconocido la fuerza actual de Tony, y aún puede proteger la Tierra durante al menos unos años. Entonces, ¿por qué Tony está herido cuando está tan mejorado? Tony dijo impotente. Estaba descansando en la villa hace unos días y de repente fui atacado por docenas de personas que eran todas rojas. Incluso si activé la nanoarmadura y los derroté con la ayuda de la magia, mi cuerpo no pudo evitar ser herido. Tu habilidad es realmente útil. Mis heridas se recuperaron por completo en unos segundos. Sabes, me rompí un hueso. Sumu solo sonrió levemente ante el cumplido de Tony. Creo que esas docenas de personas son superhumanos inyectados con el virus extremis, ¿verdad? Tony se sorprendió. No le contó a Sumu la información detallada, pero inmediatamente se dio cuenta de que Sumu ya había demostrado la capacidad de previsión y que ya debía saber sobre el desesperado virus. Entonces dijo un poco resentido. Lo sabías, pero no me lo dijiste, de lo contrario no me habría hecho daño. Pero no solo estás bien, también has ganado experiencia en combate, ¿no? Así es, por cierto, porque me diste el simbionte y el cuerpo de los Eternos. Los analicé y finalmente desarrollé una nueva nanoarmadura. Tony le arrojó un brazalete lleno de tecnología futurista a Sumu y luego continuó. Hay una gran cantidad de nanorobots comprimidos en esta pulsera. Se unirán a tu espíritu cuando la uses por primera vez. Después, solo necesitas usar tus pensamientos para activarlos. Son tan fuertes como la armadura de los Eternos y tienen la capacidad de regeneración del simbionte. El único inconveniente es que requieren mucha energía, pero supongo que esto no es una carga para ti. Después de atar la pulsera en su muñeca, Sumu movió levemente sus pensamientos y los diminutos nanorobots parecidos a fluidos se extendieron desde su muñeca a todo su cuerpo. Cuando todo su cuerpo estuvo cubierto por nanorobots, Sumu sintió que la fuerza de su cuerpo había aumentado significativamente sin ser impulsado por energía. Además, los nanorobots podían cambiar continuamente su apariencia según sus deseos y transformarse en varios estilos de ropa. Sumu estaba muy satisfecho con esto. Después de despedir a Tony Stark, Sumu comenzó a estudiar el espacio de su bolsillo. A medida que su fuerza sigue creciendo, a pesar de que el hechizo ilimitado todavía está en el nivel 4, su poder ha mejorado por completo. En este momento, su espacio de bolsillo ha alcanzado miles de metros cúbicos. Después de adivinar que si la fuerza del personaje de la plantilla rompe el límite del universo único y alcanza el multiverso, las gemas infinitas y la siguiente energía no podrán mejorar la integración de la plantilla, por lo que después de una cuidadosa consideración, Sumu determinó su futuro plan de avance. Crea el universo. A partir del espacio de bolsillo, crea un universo real desde cero. Mientras su conciencia se hundía en el espacio de la bolsa vacía, Sumu tomó la iniciativa en activar el fuego eterno, haciéndolo flotar sobre el espacio de la bolsa vacía. La abrasadora llama inmortal ardía lenta y violentamente como el sol en el cielo, iluminando el espacio vacío de la bolsa. La energía liberada fluyó en un modo de operación denso bajo la manipulación refinada de Sumu. Esta es la técnica de barrera del mundo de Jujutsu Kaisen. La energía más alta hace que la técnica de barrera sea más poderosa, estabiliza el espacio de la bolsa vacía y hace que continúe expandiéndose. Luego se activó la Frostbox, se generó un frío severo debajo del espacio de la bolsa vacía y una capa de hielo dura emergió debajo del espacio de la bolsa vacía para formar tierra. La energía de la Frostbox también fue movilizada por Sumu, y el espacio de bolsillo creció cada vez más rápido. Las dos energías diferentes representan el yin y el yang, y se fusionan en el espacio de bolsillo para formar el prototipo del mundo. Con el mantenimiento completo de Sumu, el espacio de bolsillo se rompió, pero finalmente se estabilizó. La energía de la caja de escarcha y el fuego eterno continuaron expandiendo el espacio hasta que se estabilizó al tamaño de una pequeña ciudad. Además, la energía de la caja de hielo y la energía del fuego eterno continúan fusionándose, formando una energía de mayor calidad. Aunque la intensidad de esta energía es menor que la de las gemas infinitas, existen más posibilidades en el futuro. Esta es simplemente la energía del fuego eterno y la caja de hielo. Y si fuera la combinación del poder del Fénix y otras energías de alta dimensión, eso formará una energía que excede el nivel de las gemas infinitas. Y Sumu definitivamente podrá hacer esto en el futuro. Según la intuición de Sumu, la absorción de energía actual y los seis ojos pueden controlar pequeños fragmentos del poder del Fénix. Luego, cuando la absorción de energía y los seis ojos alcancen un nivel superior, incluso después de alcanzar los niveles 8 y 9, será posible controlar por completo todos los fragmentos de energía y transformar el espacio de bolsillo en un multiverso verdaderamente infinito. También se convertirá en un hombre fuerte más allá del nivel del universo omnipotente. Usando la técnica de barrera para estabilizar el espacio de bolsillo, Sumu pensó por un momento y estableció un plan de desarrollo de 5 años para el futuro. 1. Encuentra más tesoros con energía infinita en el multiverso e incluso en diferentes mundos, y mejora constantemente el espacio de bolsillo para evolucionarlo a un universo de bolsillo e incluso al universo omnipotente. 2. Encuentra mucha energía y desbloquea nuevos paneles de personajes. 3. Capacitar continuamente las habilidades y mejorar los niveles de habilidad. Cuando la energía que flotaba en el aire se disitó, Sumu estaba a punto de ir a una fiesta organizada por Tony cuando de repente sintió algo y miró al cielo. Un gigante más alto que una montaña apareció al final de su vista. Su cuerpo era más alto que la Tierra y emitía constantemente una radiación de energía caliente aterradora. Incluso si no estaba dentro del rango de observación de los seis ojos, Sumu podía observar la energía violenta visible a simple vista, emitiendo un poder infinito. Él era el líder del grupo Dios Celestial, el juez Alisem. P.D. Juez Alisem. Kamataj. Cuando Alisem apareció, Gui miró en dirección a Alisem, sus ojos parecían viajar a través del tiempo y el espacio infinitos, mirando al imponente gigante fuera de la Tierra. Al momento siguiente, ella continuó mirando en otra dirección, y el hombre blanco también estaba mirando a Alisem en la distancia. Frente al líder del grupo Dios Celestial, un hombre fuerte de nivel cósmico que había existido durante incontables años, no había miedo en sus ojos. Sin embargo, Gui sabía que la brecha de fuerza no podía ser compensada con coraje. Aunque no sabía por qué Sumu no se había ido antes, estaba destinado a quedarse después de la llegada de Alisem. La brecha era demasiado obvia, como un amantis tratando de detener un auto, sobreestimando sus propias habilidades. Gui suspiró, sus ojos estaban complicados y no sabía lo que estaba pensando. En el hermoso palacio en el centro de Asgard, Odín se despertó de su sueño porque sintió la aterradora turbulencia energética. Su vista recorrió el tiempo y el espacio infinitos, observando al Dios que vino a la Tierra, e inmediatamente se dio cuenta por qué vino este Dios. Es el Diablo Blanco. Al saber esta noticia, Odín también suspiró levemente. No le contó esta noticia a Thor, por miedo a que Thor fuera a ayudar al benefactor de Asgard a toda costa. Aunque Sumu estaba agradecido con Asgard, no podían apostar a que todo Asgard apoyaría a Sumu. Fue responsable de decenas de miles de civiles asgardianos. Esta es la responsabilidad del rey, y también la impotencia del rey. Cuando era joven, una vez se puso la armadura destructora para intentar luchar contra los celestiales, pero aún así, todavía fue derrotado, sin mencionar que la armadura destructora fue destruida y su cuerpo ya era viejo ahora. Espero que el juez juzgue a Sumu inocente. Odín solo podía orar así. A diferencia de Odín y el anciano, Sumu miró al gigante imponente al final de su vista, y la emoción en su rostro no se pudo reprimir. Se alisó el cabello de la frente hacia atrás, formando una gran cabeza trasera. Detrás de él se extienden unas alas blancas de 30 metros de largo que le otorgan una amplificación total. Tres piedras infinitas volaron desde el espacio de bolsillo, girando constantemente a su alrededor y emitiendo energía caliente, y luego fueron absorbidas por él. La absorción de energía nivel 5 ignora la carga del cuerpo y funciona a máxima potencia. El vector circula alrededor de Sumu y el espacio vibra constantemente. A través de la manipulación refinada que le brindan los seis ojos, Sumu ajusta su estado de la mejor manera. Vamos, Dios eterno, ven y recibe tu regalo. Arisem llegó a la tierra. Su cuerpo era casi tan grande como la tierra. Mirándolo desde la tierra, era como un dos el que colgaba sobre el cielo. En el momento en que llegó a la tierra, Arisem descubrió la desaparición de los eternos y se enteró de lo que sucedió basándose en la información de la tierra. El hecho lo sorprendió. Los eternos que envió a la tierra fueron asesinados por un humano, y ese humano era un descendiente mutante de los mutantes. La responsabilidad de los eternos era matar a los mutantes que quedaban en la tierra y mantener el número de humanos para proteger a los jóvenes dioses. Ser asesinado por la cría de su presa fue sin duda una escena muy dramática. Rara vez sentía curiosidad por la situación específica del mutante llamado Sumu. Él juzgaría a Sumu. Con la habilidad de Arisem, determinó instantáneamente la ubicación de Sumu. Junto con las oscuras fluctuaciones de energía, varios anillos aparecieron repentinamente alrededor de Sumu, atando su cuerpo y tratando de atraerlo hacia Arisem. La corriente de energía negra y roja alrededor del cuerpo de Sumu continuó extendiéndose, y luego la fuerza repulsiva comparable a la de una pequeña supernova salió repentinamente de su cuerpo, destruyendo todo a su alrededor, e incluso el anillo de energía atado a él obviamente estaba dañado. Esto despertó la curiosidad de Arisem, por lo que inmediatamente aumentó la cantidad de anillos y docenas de anillos de energía ataron a Sumu. Esta vez, ni siquiera la técnica de reversión de nivel 4E pudo tener ningún efecto en estos anillos. Sin embargo, cuando la corriente violeta se extendió alrededor de Sumu, los anillos circundantes que podían resistir el impacto de la supernova colapsaron de inmediato y fueron aniquilados por la masa falsa. La actuación de Sumu finalmente hizo que Arisem lo mirara. Usar la repulsión extrema y la gravedad para distorsionar el espacio y formar una masa falsa es el prototipo de la creación de materia. Tengo mucha curiosidad, ¿cómo se obtiene este poder? La voz del juez Arisem resonó en todos los rincones de la Tierra. Al principio, quiso comunicarse con Sumu a través de la telepatía, pero descubrió que su conciencia no podía entrar en la conciencia de Sumu, por lo que sólo pudo utilizar el método de transmisión de voz. Naturalmente, Sumu no sabía esto. Después de destruir el anillo de energía que lo ataba, salió al universo y se enfrentó a Arisem en el espacio profundo y oscuro. Ante la pregunta de los dioses, Sumu dijo con calma, todo esto lo he conseguido gracias a mi talento y trabajo duro. Arisem. Punto punto punto. Aunque no sabía cómo Sumu había obtenido ese poder, Arisem sabía que definitivamente no era algo que se pudiera lograr sólo con talento y trabajo duro. ¿Crees que eres Franklin? Frente a los dioses silenciosos, Sumu continuó preguntando. Entonces, ¿cómo vas a juzgarme? ¿A vida o a muerte? Frente al mortal que lo provocó, los dioses guardaron silencio y las oscuras fluctuaciones de energía escanearon el cuerpo de Sumu, y luego llegó una voz majestuosa. La habilidad mutante desconocida que posees es muy valiosa, por lo que deberías sobrevivir, pero debido a que mataste a los eternos enviados a la tierra por mí, afectando la regeneración de los nuevos dioses, te castigaré. Serás transformado en un nuevo eterno, todos los recuerdos serán borrados y reemplazarás a los eternos originales para proteger el nacimiento de los nuevos dioses, pero para castigarte, no tendrás compañeros de equipo y sólo podrás pasar un largo tiempo sólo. Ante el alto juicio de los dioses, Sumu no se enojó, sino que preguntó con calma. ¿Qué cualificación tienes para juzgarme? Arisem respondió. Los celestiales mantienen el orden del universo. Son los creadores y mantenedores del orden del universo. Mortales, podéis cuestionar, pero nunca podréis resistir. Porque las palabras de Arisem resonaron en todos los rincones de la tierra, todos entendieron lo sucedido y diferentes voces sonaron desde la sociedad humana. Debido a la intimidación de Sumu, la mayoría de la gente en ese momento lo apoyó superficialmente, tratando de evitar la limpieza después de que dominó el mundo. Siguieron hablando en las plataformas sociales. Hermano, vamos, eres el mejor, este dios de mierda definitivamente no es tu oponente. Vamos, vamos, siempre te apoyaremos. El diablo blanco es invencible. A diferencia de este grupo de personas, otro pequeño grupo de personas son oponentes absolutos del diablo blanco. No dejan de maldecir en internet. Maldito demonio blanco, ahora hasta los dioses vienen a juzgarte, tu fin ha llegado. El diablo blanco morirá, los humanos no pueden ser derrotados por humildes mutantes. Los amos de este mundo siguen siendo los humanos, e incluso si los mutantes se sienten orgullosos por un tiempo, eventualmente serán derrotados. Otro grupo de personas son mutantes. A diferencia de los dos grupos anteriores, son partidarios absolutos del diablo blanco, especialmente después de que el diablo blanco masacrara a los militares y destruyera la Casa Blanca, su índice de apoyo entre los mutantes llegó al extremo. Viva el salvador, maten a este dios ignorante. Eres invencible, no puedes fallar, liderarás a los mutantes para gobernar el mundo. Pero a diferencia de estos mortales ignorantes, algunos superhombres que conocen el poder de los dioses, Odín y el hechicero supremo que han estado prestando atención aquí, son mucho menos optimistas. Miran a Sumu con preocupación, preguntándose cómo se enfrentará al dios invencible que tiene frente a él. Naturalmente, Sumu no sabe lo que está pasando en internet, y aunque lo supiera, no le importa. Ahora toda su atención está en el dios que tiene frente a él y su regalo está listo para actuar. Ante el juicio condescendiente de Alisem, Sumu sonrió y preguntó, ¿qué pasa si me resisto? Recibirás un castigo más cruel. Sumu ya no tenía que luchar contra Alitam. El brillo de las tres gemas del infinito que giraban alrededor de su cuerpo alcanzó su extremo. La energía infinita fue absorbida por Sumu, elevando el límite superior de su fuerza. Sumu estiró su dedo índice y una singularidad roja y blanca se formó frente a él, formando eventualmente una supernova de 10 metros. La técnica invierte la H. La supernova se hizo añicos y voló hacia Arisum, y el tiempo y el espacio que pasaban se distorsionaron por la aterradora repulsión, formando ondas visibles a simple vista. Pero ante un ataque que fácilmente podría derrotar a los eternos, Alitam simplemente movió su mente levemente, y el espacio se dobló a voluntad, y la supernova que volaba hacia él fue aniquilada instantáneamente. Ante la resistencia de las hormigas, no se enojó, sino que dijo con indiferencia como antes. Resistencia inútil. Alitam extendió sus palmas que eran más altas que las montañas y las presionó hacia Sumu. Alrededor de Sumu, el tiempo y el espacio se perturbaron. Si no fuera por el sistema que lo hizo inmune a las habilidades psíquicas, sus pensamientos también serían invadidos y lo perdería todo. La idea de la resistencia. En ese momento, Odín y el mago supremo no pudieron soportar mirar más. Sabían que Sumu sería fácilmente reprimido por Alitam y transformado en un nuevo eterno. Cualquier secreto en su cuerpo sería analizado por analistas y todo se perdería. Pero en ese momento, un portal con forma de montaña apareció frente a Sumu, y un brazo igualmente enorme se extendió desde él, bloqueando el ataque de Alitam. Bajo la mirada de todos, el portal continuó expandiéndose hasta que un gigante del mismo tamaño de una montaña salió del magma y se enfrentó a Alitam junto con Sumu. El tono de Alitam, que había permanecido inalterado durante miles de años, finalmente cambió significativamente. Le preguntó a Sumu, humilde mortal, en realidad interrumpiste el nacimiento del nuevo dios y lo controlaste. Sumu respondió con desdén. De lo contrario, ¿vamos a verlo quitar toda la energía de la tierra y convertirla en una estrella de la muerte? Es tu honor ayudar a Dios a nacer y morir por Dios. Frente a Alitam, que seguía mostrándose condescendiente pero cuyo enojo no podía ocultarse en su tono, Sumu respondió con una sonrisa. Que te jodan, tengo la última palabra en mi destino y no toleraré los comentarios irresponsables de otras personas. Me retractó de mi juicio anterior, dijo Alitam con claro enojo en su tono. Mereces morir. Pero al enfrentarse al enojado Alitam, a Sumu no le importó. Simplemente controló las tres piedras cósmicas ásperas circundantes para que volaran hacia el joven dios y finalmente las incrustó en la frente del joven dios. Tu. Alitam supo de inmediato lo que Sumu planeaba hacer, y rápidamente disparó rayos de energía para intentar detenerlo, pero fue demasiado tarde. Después de recibir la bendición de tres piedras crudas infinitas, la vida débil del joven dios de repente se quemó, y una gran cantidad de energía de las piedras crudas infinitas se vertió en la vida ardiente, y luego floreció con una luz más intensa e irradió más calor abrasador. La larva del dios originalmente era del tamaño de un niño en comparación con Alitam, pero con el suministro de energía de la piedra en bruto infinita, creció rápidamente hasta alcanzar el tamaño de Alitam. Los dos se enfrentaron, tal como los creadores de los mitos y leyendas. Enfrentamiento. Sin embargo, a diferencia de Alitam, el dios recién nacido obtuvo esa poderosa energía quemando su vida, lo cual no era sostenible. Después de un período de tiempo, su vida se quemó por completo, y luego se convirtió en nutrientes y regresó a la tierra. Naturalmente, Alitam sabía lo que había sucedido. No disimuló la ira en su tono y preguntó muy enojado. Maldito mortal, en realidad blasfemaste contra el dios, usaste la gema de la mente para controlar su conciencia y lo usaste como herramienta para luchar. Mereces ser condenado. Sumun no respondió, pero le preguntó a Alitam con frialdad. Dios, ¿sangrarás? Bajo la increíble mirada del mago supremo, bajo los espectadores conmocionados de Odín y bajo los ojos temerosos de todos los humanos en la tierra, las tres piedras en bruto infinitas estallaron con luz y calor infinitos, mientras Sumu entró en la cabeza del dios recién nacido y renació por completo. Control del cuerpo del dios. Entonces, una supernova del tamaño de la luna se formó en la mano derecha del dios recién nacido, y él la empujó hacia la cara de Alitam. En ese momento, Alitam ya no pudo mantener la calma. Tuvo que retirarse inmediatamente para evitar el ataque. Ni siquiera él podía ignorar un ataque tan poderoso. El brazo de Alitam se enredó con una enorme energía y luego chocó de frente con el nuevo dios controlado por Sumu. La aterradora energía resultante se extiende muy lejos en un instante, destruyendo todo a su paso. El rostro de la maga suprema cambió drásticamente. Inmediatamente se teletransportó a Asgard, y luego fue transportada por Odín, quien también tenía un entendimiento tácito. Con la ayuda de Odín y la gema del tiempo, el espacio espejo explotó, pero no separó a Sumu y Alice. En lugar de arrastrar a Mu al espacio espejo, arrastró a todo el sistema solar al espacio espejo. Ella no puede influenciar a los dos dioses en lo más mínimo, y sólo puede ocultar el sistema solar para evitar las consecuencias de la batalla entre los dos dioses y evitar la destrucción. La energía se movió a gran velocidad en la distancia. Después de pasar por un planeta, la enorme energía destrozó por completo el suelo de ese planeta. Parecía que todo el planeta se desmoronaría en el siguiente momento. Y esta fuerza continuó extendiéndose, moviéndose lejos a velocidad supersónica, hasta que golpeó a una mujer que iba a toda velocidad hacia la Tierra, tirándola y provocando que vomitara sangre. El Capitán Marvel miró en dirección a la Tierra en estado de shock. ¿Qué pasó allí? Al mismo tiempo, al ser golpeado de frente por una supernova del mismo tamaño que la luna, el dios finalmente sangró. Mystique cambia de roles, parte 4. El brazo de Arisum estaba obviamente dañado y una gran cantidad de energía se filtró de la parte dañada. Fue absorbida por el nuevo dios tan pronto como se disipó en el universo. El nuevo dios controlado por Sumu es como un amplificador, que puede amplificar la habilidad de Sumu. Bajo el efecto de la absorción de energía enormemente amplificada, la sangre que se filtraba de la herida de Alisem fue absorbida por el nuevo dios y se convirtió en combustible para mejorar su fuerza. Los dos gigantes lucharon frenéticamente juntos, y una energía sin fin se disipó en este universo, destruyendo todo a su alrededor. El espacio circundante fue doblado por Alisem, formando una espada para cortar a Sumu, pero Sumu, que tenía una técnica ilimitada, también podía manipular el espacio. Se teletransportó al lado de Alisem y apuñaló la espalda de Alisem con una daga fantasma de miles de kilómetros. Sin embargo, con la poderosa percepción de Alisem, naturalmente no sería atacado por Sumu. Controló la energía, fortaleció su físico y aplastó a Sumu con un puño comparable a un pequeño planeta, golpeándolo de inmediato. El aterrador poder floreció en la superficie del nuevo dios, pero aún así no pudo hacerle ningún daño. La operación vectorial controló todos los vectores, formando un eje vectorial frente a Sumu, golpeando a todas las fuerzas juntas y atacando a Alisem. El aterrador vector ignoró la defensa de Alisem y atravesó su pecho directamente, formando varias heridas aterradoras del tamaño de montañas. La energía caliente fluyó de las heridas y distorsionó el espacio circundante. Alisem resultó herido. El gran dios fue herido por un mortal. Aunque la herida se culó rápidamente, Alisem todavía sentía una ira sin fin. Eso era una blasfemia y un insulto. Como juez supremo y líder del gran grupo de dioses, ¿cuándo fue tratado así? Mereces morir. Alisem continuó, pero esta vez ya no era un juicio alto, sino un rencor personal de él, y su tono no podía ocultar su enojo. Puso a Sumu completamente al mismo nivel que él y ya no podía ignorarlo. El juez Alisem estalló con aterradoras fluctuaciones de energía, que fueron suficientes para destruir instantáneamente todo el sistema solar e incluso una amplia gama de áreas. El espacio y el tiempo circundantes fueron controlados por Alisem, e inmediatamente cubrieron el poder de Sumu. Bajo la poderosa fuerza, el cuerpo del nuevo dios se descompuso rápidamente. Además, un enorme rayo de energía se formó frente a Alisem, y el rayo de energía comparable al de una estrella se precipitó hacia Sumu. Antes, Alisem miró a Sumu desde una posición alta y lo juzgó, pero no atacó con todas sus fuerzas. Sin embargo, después de resultar herido, ya no pudo mantener la calma y utilizó parte de su fuerza para atacar a Sumu. Frente a un rayo de energía tan aterrador, Sumu controló al nuevo dios y abrió el espacio frente a él. Un portal más grande que un planeta se formó frente a él. El ataque de energía de Alisem atravesó el portal y luego se teletransportó detrás de él y lo golpeó. Sin embargo, debido a que no hubo operación vectorial, la defensa de la poderosa armadura se demostró plenamente, y la energía que era suficiente para destruir varios sistemas solares no pudo causar ningún daño a Alisem. Mirando cómo el cuerpo del dios recién nacido se disipaba gradualmente, Alisem le dijo a Sumu enojado. Te sellaré en el abismo del universo, quemaré constantemente tu alma y te haré pasar años interminables en dolor y tortura. Este es el precio que pagarás por provocar a los dioses. Eso es realmente terrible, no quiero esto, murmuró Sumu para sí mismo. Esto no depende de ti. Bajo el efecto de la energía de Alisem, el cuerpo del dios recién nacido colapsó rápidamente. Incluso si tuviera la bendición de tres piedras infinitas, aún no era rival para Alisem. Sin la ayuda del dios recién nacido, sin la amplificación de las tres piedras infinitas y la ayuda de varias habilidades aterradoras, Sumu nunca podría lastimar a Alisem. Por supuesto, él también lo sabía. La batalla anterior fue sólo para retrasar el tiempo, para este momento. Al ver que el cuerpo del dios recién nacido estaba a punto de descomponerse por completo, Sumu le sonrió a Aridm y dijo. Gran juez, yo me voy primero. La próxima vez que nos encontremos, no será una pelea pequeña. Voy a matar al dios. Antes de irme te daré un regalo. Espero que te guste. Aridm tuvo un mal presentimiento. No intentes escapar. Pero ya era demasiado tarde. Una energía mucho más poderosa que antes se liberó del cuerpo del dios recién nacido, y tres gemas infinitas destellaron con un aura deslumbrante. En la cabeza del dios recién nacido, Sumu abrió un portal, salió, atravesó capas de multiversos y entró en ese universo especial. Luego dio otro paso, desapareció por completo del multiverso Marvel y entró en otro multiverso igualmente majestuoso. Aridm perdió por completo el rastro de Sumu. Después de incontables años, finalmente experimentó el sabor de la ira. Sin embargo, antes de que pudiera enojarse por mucho tiempo, una enorme energía surgió repentinamente del cuerpo del dios recién nacido frente a él. Era una masa imaginaria de color púrpura. Con el suministro de energía de tres piedras infinitas, la amplificación de poder del dios recién nacido y la ayuda de otras habilidades, Sumu selló la esfera imaginaria del tamaño de un planeta en el cuerpo del dios recién nacido, y de repente explotó cuando se fue. El gran poder que fue suficiente para penetrar el espacio aniquiló el vacío circundante e incluso abrió un paso a otro universo paralelo. Las aterradoras consecuencias se extendieron rápidamente y estuvieron a punto de alcanzar al majestuoso dios. Alisem quería usar el salto espacial para irse y evitar este aterrador ataque, pero el espacio circundante ya había sido perturbado y no pudo evitarlo. El siguiente momento. La energía púrpura golpeó completamente a Lison, y la armadura, que era decenas o cientos de veces más dura que el adamantium, se hizo añicos, revelando la entidad energética oculta en su interior. Sumu. El nombre de Sumu se transmitió a todo el universo junto con la energía, y casi todas las civilizaciones escucharon el rugido de los dioses. El imperio Skrull, el imperio Kree, el imperio Shiari y otras civilizaciones cósmicas oyeron el rugido de los dioses en el vacío distante. Quedaron conmocionados y toda la civilización cayó en el caos. ¿Quién habría podido hacer que los grandes dioses cayeran en ira? Todos recordaron el nombre Sumu e inmediatamente investigaron para tratar de averiguar el origen de este nombre. Entre ellos, el imperio Kree fue el primero en descubrir qué significaba el nombre Sumu. Gracias al capitán Marvel, ya tenían una conexión con la Tierra, y su líder, la Sabiduría Suprema, era una supercomputadora que podía buscar fácilmente la mayor parte de la información del universo. Y Sumu, que era famoso en toda la Tierra durante este periodo, fue naturalmente descubierto por él con facilidad. ¿Y qué, sólo un terrícola? ¿Cómo es eso posible? Incluso si mostrara una fuerza ligeramente superior, ¿es imposible alcanzar el nivel de enfadar a los dioses? Podría ser que su fuerza haya mejorado innumerables veces durante este periodo, y ya pueda amenazar a los dioses, por lo que los dioses le prestan atención. Entonces, ¿qué hizo este terrícola llamado Sumu para hacer enojar a los dioses e incluso perder la compostura? No podían saber que Sumu en realidad controlaba el cuerpo de un nuevo dios. Nunca creerían que un terrícola en realidad atacó a los dioses e incluso los hirió gravemente. En las coordenadas de la Tierra original, varias figuras enormes emergieron del espacio. Miraron al juez Alisem, cuya armadura había sido restaurada a su estado original, y quedaron impactados. La energía infinita seguía vibrando en el vacío con su estado de ánimo. Aunque la apariencia de Alisem no cambió mucho, la forma en que observaban las cosas nunca se basó en la apariencia, sino en la esencia de la energía. En su percepción, la energía de Arizón obviamente se redujo, incluso si no era mucho, todavía no podía cambiar el hecho de que ya estaba herido. ¿Qué pasó? ¿Por qué su líder, el juez inmortal, resultó herido? ¿Podría ser que los cinco grandes dioses de la creación actuarán? ¿O ha aparecido otro usuario perfecto con un gran trozo de fragmento de fuerza Fénix? Ni siquiera dudaron de Odín. Incluso con la armadura del destructor, Odín, que todavía estaba en la cima de su fuerza, no pudo hacerles daño y solo pudo ser derrotado con facilidad. El padre del cielo y la existencia a nivel universal único están muy alejados, como hormigas que espían a los humanos. Arizón habló con otros dioses. Hay una variable en la Tierra. Un extraterrestre sin isótopo multiverso, controlaba a los dioses recién nacidos que estaban a punto de nacer en la Tierra y me atacó con la ayuda de tres piedras infinitas. Fui descuidado y fui herido por una masa hipotética formada por el entrelazamiento de repulsión y gravedad. Masa ilusoria, este es el prototipo de la creación de materia, ¿podría este ser humano realmente crear materia? Preguntó un dios. Aridm respondió, no puede crear materia en este momento, pero este humano tiene un gran potencial. Incluso podría ser la próxima bruja escarlata o el próximo Franklin. Muchos miembros de los celestiales guardaron silencio. Su nuevo juez sabía que estaba seguro de esa suposición. ¿Pero quiénes son bruja escarlata y Franklin? La bruja escarlata más poderosa del multiverso puede modificar la realidad a gran escala, incluso más poderosa que los celestiales. Y Franklin, que puede crear universos de bolsillo desde el momento de su nacimiento, es aún más poderoso. Ni siquiera los celestiales son sus oponentes. En ese momento, el juez dijo que el humano llamado Sumu podría alcanzar el nivel de Franklin en el futuro. Incluso los miembros de los celestiales se sorprendieron con esta noticia. Aridm finalmente dijo, es una molécula inestable, que muy probablemente amenace el equilibrio del multiverso y el orden que tanto hemos trabajado para establecer. Encuéntrenlo y matenlo. Entonces, todos los celestiales abandonaron su lugar original y desaparecieron. El anciano y Odín estaban en Asgard, observando los movimientos del sitio original de la Tierra, hasta que todos los miembros de los celestiales desaparecieron, y finalmente se relajaron. Con la ayuda de Odín, el anciano sacó el sistema solar del espacio espejo y lo devolvió a su posición original. Entonces los dos hombres fuertes de nivel paterno guardaron silencio. Lo que acaba de pasar los dejó en shock, nunca habían visto algo tan escandaloso. Sumu realmente hirió mucho a los celestiales y escapó intacto. Esto es increíble. La Tierra, la abrupta desaparición del enorme Dios en el espacio exterior y la repentina aparición del fenómeno único de distorsión del espacio espejo han confundido a todos los humanos en la Tierra. ¿Qué pasó justo ahora? ¿El Diablo Blanco ganó o perdió? ¿A dónde se fue el Dios? Internet volvió a estar en crisis y personas de distintos bandos hicieron discursos disparatados en Internet. Algunos creían que el Diablo Blanco había ganado y había matado al Dios, completando así la hazaña de matar a los dioses. Algunos creían que el Diablo Blanco había sido asesinado por los dioses y había caído al infierno. Algunos creían que el Diablo Blanco y los dioses habían muerto juntos y que ambos habían muerto. La mayoría de los mortales son como hormigas. No pueden entender lo que pasó. Ni siquiera saben qué son los dioses y de dónde vienen. Solo pueden seguir la corriente y ser ciegamente estúpidos. La desaparición de Sumu trajo consigo grandes cambios en la Tierra. Uno de ellos es que, sin la manipulación de Sumu, la influencia de la gema mental desapareció y las personas manipuladas volvieron a la normalidad. Mystique se acurrucó en la esquina de la suave cama con desesperación, todo su cuerpo temblaba. Otras actrices de Hollywood la miraron sin comprender, preguntándose qué estaba loca esta mujer que podía cambiar de apariencia y era muy favorecida por el patrocinador. Después de que la influencia de la gema de la mente desapareció por completo, la voluntad de Mystique se recuperó gradualmente. Se sorprendió al descubrir que durante este periodo, había estado haciendo todo lo posible para servir a su enemigo, el demonio que mató a Charles y manipuló en secreto la escuela para jóvenes talentosos de Javier. Su alma temblaba, e incluso su habilidad mutante estaba fuera de control, cambiando constantemente de forma. En el portaaviones espacial, muchos agentes de S.H.I.E.L.D. despertaron de la hipnosis. Nick Fury estaba en la oficina con una cara fea, mirando a Coulson. ¿Coulson, crees que el demonio blanco todavía está vivo en este momento? Nick Fury le preguntó a Coulson. Después de recuperar la conciencia, inmediatamente emitió varias órdenes para estabilizar los asuntos internos de S.H.I.E.L.D. Realmente no podía imaginar lo que había experimentado durante ese periodo. S.H.I.E.L.D. estaba controlado por el demonio blanco. Si el demonio blanco no hubiera tenido la idea de dominar la tierra, podría dominarla fácilmente sólo con el poder de la gema de la mente. Coulson pensó por un momento y respondió. Incluso el diablo blanco debería estar muerto ante los dioses, pero debido a la incertidumbre, debemos estar completamente preparados para lidiar con la situación en la que el diablo blanco regrese. Y en comparación con el diablo blanco que ha desaparecido, tenemos otra cosa importante que hacer, que es apoderarnos completamente del arca. Nick Fury asintió. No es del todo malo que el diablo blanco se haya apoderado de S.H.I.E.L.D. Al menos ahora han dominado el método de fabricación de simbiontes y tienen un poderoso ejército de simbiontes. Más importante aún, conocen la amenaza del titán loco de las profundidades del universo y la nave espacial arc que ha obtenido cientos de años de tecnología de la tierra. En la torre Stark, Tony Stark se cubrió la cabeza y miró al cielo con ojos complicados. Era obvio que él también estaba afectado. De lo contrario, con su personalidad, no podría hacerse amigo del diablo blanco que masacraba civiles a voluntad. Pero el diablo blanco también le brindó mucha ayuda. La nano armadura actual, el poder mágico que dominó y la verdad sobre la muerte de sus padres fueron regalos del diablo blanco. Esto le hizo tener sentimientos muy complicados hacia el diablo blanco. Además, la caótica escuela Javier para jóvenes talentosos, el alegre ejército y la inquieta sociedad estaban todos en crisis debido a la partida del diablo blanco. Sin saberlo, toda la tierra era la sombra del diablo blanco. A diferencia de la caótica tierra Marvel, como fuente de todo, Sumu llegó a otro multiverso a través del punto de transferencia del universo. Y el nombre de este multiverso es DC. Gotham, una ciudad donde la oscuridad y el pecado se entrelazan, exuda una atmósfera extraña y misteriosa bajo la noche. La niebla ha estado envolviendo esta ciudad terminalmente enferma durante todo el año, bloqueando toda la luz del sol que puede brillar en Gotham, volviéndola siempre podrida y peligrosa. Como es habitual, los crímenes y asesinatos siguen ocurriendo en diversos rincones oscuros. Después de todo, es más probable que los gusanos se reproduzcan en las sombras de los edificios altos. Pero hoy el día está destinado a ser inusual. Un visitante inesperado ha viajado a través de incontables dimensiones y mundos paralelos y ha llegado al semillero del pecado. Si una persona normal llegase a Gotham por accidente, sería una verdadera mala suerte, pero este visitante inesperado es diferente. Si una de las partes tiene que tener mala suerte, no será él, sino Gotham. Selena inclinó su cuerpo y caminó por el alero del edificio de gran altura. Era como un gato, elegante y ágil. Cualquier rincón diminuto podría convertirse en su lugar de residencia. Debido a la habilidad de un gato, ella es la mejor ladrona del mundo y puede robar cualquier cosa. Su objetivo hoy es la sala del tesoro de un pequeño jefe mafioso. La banda de este jefe mafioso no es muy destacada en Gotham, pero tiene muchas colecciones, ya que es dueño de un negocio de joyería. No tiene que preocuparse por la venganza más adelante y tiene suficientes ganancias. Este es un objetivo muy adecuado para el robo. El proceso de robo se desarrolló sin problemas. Ella utilizó sus excelentes habilidades para robar y se hizo con una joya que le gustaba mucho, para luego marcharse tranquilamente. Nadie se dio cuenta en el proceso, pero cuando salió de la casa del jefe mafioso y quiso regresar a su residencia, de repente ocurrió un accidente. Sí, 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 sí. De repente, se escuchó un sonido de chispas desde el frente. Ante la mirada atónica de Caduoman Selina, un portal apareció de la nada y, luego, un joven de cabello blanco salió de él y la miró fijamente. ¿Qué está pasando? ¿Un mago? Después de resucitar de entre los muertos, Selena supo que había un poder misterioso en este mundo, pero cuando el misterio apareció frente a ella, no pudo evitar sorprenderse. La trágica experiencia infantil de Selena creó un personaje inseguro. Cuando el hombre de pelo blanco apareció por primera vez, ella se puso tan alerta como un gato y no dejaba de mostrar los dientes. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí y cómo lo hiciste ahora? Se hicieron varias preguntas sucesivamente, y sus preguntas finalmente atrajeron la atención de Sumu. ¿Dónde está este lugar? Preguntó Sumu mientras miraba a la hermosa mujer frente a él. Después de aparecer, observó el entorno a través de sus seis ojos. Hizo algunas conjeturas sobre la situación del universo, pero aún tenía que confirmarlas. Esta es Gotham, una ciudad criminal desesperada. Si llegas aquí por accidente, te sugiero que te vayas de inmediato. Esta ciudad no es segura. Gotham, parece que estamos en el lugar correcto, ante la advertencia de la bella mujer, Sumu no dio ninguna respuesta. ¿Qué tan peligrosa puede ser Gotham? ¿Puede estar en peligro el grupo celestial? Sonrió y le dijo a la chica que tenía delante. Me temo que eso no funcionará. Acabo de luchar contra un gigante del tamaño de un planeta. Creo que debería ser más peligroso que Gotham. Al ver la expresión sospechosa de la niña, Sumu sonrió levemente, pero no explicó, sino que continuó. ¿Has oído hablar de Iron Man y el Capitán América? Selena miró sin palabras al hombre frente a ella que estaba diciendo tonterías, luchando contra un gigante del tamaño de un planeta, a quien estaba engañando. Aunque calificó al misterioso hombre que tenía frente a ella como poco confiable, la forma en que apareció seguía siendo demasiado misteriosa. Selena no quería causar problemas, así que dijo honestamente. ¿Eso no es de los cómics de Marvel? ¿Los cómics de Marvel? Parece que el actual es el universo de DC. No sé si es la versión de cómico o la versión cinematográfica. Pero mi voluntad es anhelar la versión cinematográfica, así que, aunque no sea la versión cinematográfica, debería ser una versión cercana a ella. Después de pensar por un momento, Sumu le dijo suavemente a la chica que intentaba escapar silenciosamente. Señorita, soy nueva aquí y no estoy familiarizada con todo. ¿No puede acogerme un rato? Por supuesto, te pagaré unos honorarios que te satisfagan. Selena ni siquiera lo pensó antes de querer rechazarlo. Era un mago misterioso y poco confiable, presuntuoso. Esas etiquetas problemáticas significaban que el hombre frente a ella era definitivamente un tipo muy problemático. Debería mantenerse lo más lejos posible. Pero las muchas joyas y oro de valor incalculable que aparecieron en las manos del hombre misterioso hicieron que Selena se detuviera. Su cuerpo estaba fuera de control, miró fijamente las joyas frente a ella y asintió constantemente. Está bien, está bien. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que quieras. Después de un breve intercambio con la chica, Sumu no pudo evitar suspirar por su buena suerte. La primera persona que vio cuando apareció por primera vez en el universo de DC fue Catwoman. Superman. Obviamente, era muy inmadura en ese momento, y debería haber obtenido la habilidad extraordinaria, y no tenía el exclusivo traje de cuero ajustado de Future, por lo que Sumu no la reconoció de inmediato. Debido a la gran cantidad de joyas, Caduoman Selena le cedió su habitación a Sumu mientras ella dormía en la sala de estar. Entonces Sumu verificó su estado actual rodeado de la leve fragancia de la chica. Abra el panel del sistema y se actualizará mucha información en él. Punto de energía más uno. Punto de energía más uno. Punto de energía más uno. Grado de fusión de plantillas. 47%. Has desbloqueado una nueva habilidad. Alas desconocidas incoloras. Alas desconocidas incolor o nivel 1, un centésimo. Manipula el poder de fase en el espacio para formar una versión avanzada de alas incoloras, lo que mejora enormemente la fuerza del usuario. Durante la batalla con Alitam, Sumu absorbió continuamente la enorme energía de los dioses y la energía de las tres piedras en bruto infinitas, y obtuvo una gran cantidad de puntos de energía. Después de invertir todos estos puntos de energía en el grado de fusión de plantillas, se obtuvo el grado de fusión de plantillas. Un aumento sustancial, que ahora alcanza el 47%. Y debido a que el grado de fusión de plantillas superó el 40%, Sumu despertó una nueva habilidad. Alas desconocidas incoloras. Y además, en las batallas posteriores, continuó usando varias habilidades, de modo que el valor de experiencia de cada habilidad mejoró enormemente, y una habilidad importante se actualizó nuevamente. Experiencia de tipo virtual más uno. Felicitaciones, tu habilidad virtual ha sido mejorada. Estilo virtual LV3, un milésimo. Superponga el hechizo homeopático CAN y el hechizo inverso E para formar una masa imaginaria, liberando ondas de energía que pueden cortar el espacio, lo que permite una manipulación fina de la masa imaginaria. Después de que el tipo virtual se actualizó al nivel 3, la potencia no solo mejoró enormemente, Sumu también se volvió más fácil de operar la masa imaginaria. Puede usar la forma virtual para realizar operaciones más precisas. La forma virtual de nivel 2 solo le permite realizar operaciones básicas, como convertir una esfera en una barra para formar una espada, pero en realidad es extremadamente rudimentaria. Es mejor decir que es una espada que una barra larga. Después del nivel 3, Sumu puede cambiar por completo el estilo virtual a la forma de una espada, e incluso tallar patrones en la espada para hacerla más refinada. Incluso puede transformar el estilo virtual en líneas delgadas de un milímetro de espesor, que pueden apuntar a objetivos. Hacer cortes discretos. También puede controlar el poder del virtual. Inicialmente, su virtual mostró su máximo poder. Ahora puede controlar el virtual para que entre en contacto con otras cosas sin causarles daño. La mejora del estilo virtual ha supuesto una gran mejora para Sumu. En otras palabras, cada mejora de cada habilidad por encima del nivel 3 supondrá una gran transformación para Sumu. Sin embargo, aunque las habilidades pueden mejorar continuamente la fuerza de Sumu, Sumu aún necesita mejorar la fusión de plantillas lo antes posible. En comparación con las habilidades, las plantillas son su base. Puede obtener más habilidades de las plantillas y, cuando la fusión de plantillas alcance el 100%, dominará por completo las habilidades obtenidas de las plantillas y ya no estará limitado por el sistema. Es más, si la siguiente plantilla es una plantilla Saiyan que puede explotar estrellas fácilmente, su fuerza experimentará un cambio cualitativo. Esto es mucho más sencillo que trabajar duro para practicar habilidades y mejorarlas y tener experiencia. Mientras Sumu pensaba, una hermosa figura entró con una toalla de baño. Como de costumbre, quería ponerse el pijama en el dormitorio, pero hoy era diferente. Olvidó que había un invitado extra en la pequeña habitación para gatos. Los dos se miraron fijamente en el dormitorio. Sumu quitó bruscamente el hermoso paisaje que tenía frente a él y miró a la pareja pecadora sin ocultarse. Tengo que decir que Caduoman todavía es muy capaz. Al ser observada sin tapujos por un hombre extraño que acababa de conocer, incluso Caduoman se sintió mal. Si el hombre que tenía frente a ella no fuera su patrocinador financiero y su origen fuera muy misterioso, podría haber puesto directamente al hombre odioso que tenía frente a ella en coma. Sin embargo, sin conocer la identidad del misterioso hombre, el cauteloso gato no actuará fácilmente. P.D. Caduoman. Parece que Ania Tawai no grita como una chica normal, o en otras palabras, no hay chicas normales en la ciudad de Gotham, y mucho menos la mejor de ellas, Caduoman. Selena miró fijamente a Sumu, inconscientemente tiró de la toalla hacia arriba y advirtió. Señor, ¿ha visto suficiente? Una persona normal seguramente miraría hacia otro lado y se disculparía por su presunción, pero Sumu que era diferente. Era una persona que hacía lo que quería, lo que simplemente se llamaba desvergonzado. Sumu no solo no se disculpó, sino que continuó mirando el hermoso paisaje frente a ella. Por supuesto que no. El hermoso paisaje siempre hace que la gente no pueda apartar la mirada. Al ver que Caduoman no actuaba de forma exagerada, Sumu comprendió que las joyas que había traído del universo Marvel habían cumplido su función. La gata codiciosa nunca podría resistirse a esas cosas brillantes. Tú, Caduoman quería decir algo más, pero fue interrumpida por Sumu. Acabo de llegar a este universo y me falta un subordinado capaz. ¿Quieres ser mi secretaria? Caduoman se negó sin dudarlo. De ninguna manera, soy libre y no serviré a nadie. Pero las muchas joyas preciosas que aparecieron en la mano de Sumu atrajeron firmemente su atención, y sus palabras de rechazo quedaron atrapadas en su boca, y no pudo decirlas de todos modos. Al ver al gato con ojos brillantes frente a ella, Sumu mostró una mirada diabólicamente seductora en su rostro, sacó más joyas y se las puso en las manos. Las preciosas joyas brillaron bajo la luz. ¿Estás seguro? Estas joyas son solo la recompensa por un mes de trabajo, y además de estas vulgares posesiones, también puedo darte poder. En Gotham, o en este mundo, es imposible no tener poder. El simbionte se retorcía detrás de Sumu como tentáculos, pareciendo envolver y devorar a Caduoman frente a Sumu. Al final, Caduoman aceptó las palabras de Sumu y aceptó el poder del simbionte. Sin duda, tomó una decisión acertada. Después de todo, Sumu no era uno de esos caballeros. No le importaba controlar a Caduoman por la fuerza. Después de todo, ella era una mujer delgada y hermosa. ¿Quién no quiere una secretaria hermosa? Ser secretaria cuando tengas algo que hacer y ser secretaria cuando no tengas nada que hacer. Esta era la vida que Sumu más deseaba en su vida anterior. En cuanto al melón retorcido, no es dulce, pero quita la sed. Sumu no tomó ninguna medida en los días siguientes. Quería confirmar la hora actual. La secretaria recién aceptada es realmente muy capaz. No solo es Ron Naida, sino que también es extremadamente capaz. Ya sea ayudando a Sumu a relajarse o recopilando información actualizada, Sumu ha aprendido mucho de la ocupada Caduoman durante este periodo. Entre ellos se encuentra información sobre el momento actual. La información obtenida de Caduoman es parcialmente diferente a la información del universo cinematográfico que conoce Sumu, pero no demasiado. El universo actual debería ser un universo paralelo más cercano al universo cinematográfico. Actualmente, el maestro está activo en Gotham, luchando contra el crimen. Inumerables criminales siempre se esconden dondequiera que se enciende la bad luz. Y gradualmente aparecieron en escena muchos villanos como el Joker y el Pingüino, y se convirtieron en amigos felices que se amaban. Poco a poco también surgieron superhéroes de otras ciudades, como Aquaman, que vive en un pueblo costero, el velocista Flash, que apareció en Central City, y Wonder Woman, que alguna vez estuvo activa en el campo de batalla, etc. Lo que le preocupa a Sumu es que no hay mucha información sobre Superman y que no hay ningún incidente de Black Zero en este momento, lo que también significa que Superman no ha sido expuesto y que el General Zod no ha invadido la Tierra. Esto hace que Sumu se emocione un poco. Después de todo, los kriptonianos pueden obtener energía poderosa de la radiación del Sol Amarillo. Mientras se capturen algunos kriptonianos, la energía será infinita. Sin embargo, este también es el plan B de Sumu. Después de todo, los kriptonianos no son fáciles de transportar, sin mencionar la resistencia de los kriptonianos. Incluso si Sumu es más fuerte que los kriptonianos ahora, no quiere reprimir a esos Superman con cuerpos de acero todo el tiempo. Por lo tanto, en la actualidad, el objetivo principal de Sumu sigue estando en las tres cajas madre de la Tierra. Estos dispositivos hechos de elementos X tienen muchas capacidades, una de las cuales es la transferencia de energía, que puede proporcionar energía a los usuarios de forma continua. Aunque no es tan buena como las gemas del infinito, que son una fuente infinita de energía, no se debe subestimar la energía que contiene. Será la principal fuente de energía de Sumu en el universo de DC. En ese momento, las tres cajas madre eran administradas por diferentes razas, una de las cuales era administrada por humanos, una era mantenida por Atlantis y la otra era mantenida por las amazonas que vivían en la isla paraíso. Debido a que se cruzaron diferentes multiversos, el portal fue suprimido. Sumu necesitaba usar la absorción de energía para adaptarse a la energía en el multiverso de DC, por lo que el portal perdió la capacidad de abrir la puerta como Sumu pensó, por lo que Sumu no pudo abrir la puerta directamente a la ubicación de la caja madre. Vale la pena mencionar que, además del portal, todas las demás habilidades han cambiado más o menos, pero estas habilidades se están recuperando rápidamente bajo la adaptación de Sumu y no afectan su efectividad en el combate frontal. Durante este periodo, Caduoman, que estaba parasitada por el simbionte, siguió vagando por varias ciudades. Su capacidad para obtener el simbionte mejoró mucho. Aunque no podía enfrentarse a Superman de frente, debería poder enfrentarse al actual Aquaman sin perder el aliento. En cuanto al anciano, si no concertaba una cita para luchar, Caduoman podría vencerlo, pero si lo hacía, incluso Sumu pensó que no sería el oponente del anciano. También se sabe que el anciano nunca pierde en una pelea, lo cual es casi una regla a nivel causal. Mientras Caduoman continuaba recopilando información, Sumu finalmente obtuvo algo. Caduoman se acurrucó en los brazos de Sumu como un gato, con el rostro lleno de rubor post-clímax. Aunque el nuevo jefe siguió presionándola para que realizara varias investigaciones durante este periodo, se quedó en la habitación y no sabía qué agradecer, pero no se quejó. La primera razón fue que el nuevo jefe le dio una recompensa muy generosa. Esas preciosas joyas fueron sacadas como si fueran gratis y luego metidas en la montaña de nieve blanca lechosa. La segunda razón fue que el nuevo jefe le dio poder. Incluso si se convirtió en Caduoman y ganó la destreza de un gato, su poder de combate todavía era limitado. Después de la simbiosis con el líquido viscoso aparentemente repugnante, su poder mejoró mucho, como un superhombre. Esta sensación de poder la hizo adicta a ella, que carecía de sentido de seguridad desde la infancia. La tercera razón era que el nuevo jefe era rico y podía satisfacer todas sus necesidades fisiológicas, lo que la hacía estar siempre al máximo y la obligaba a quedarse. Si no había tareas, ella quería experimentar esa sensación todo el tiempo. En ese momento, Caduoman le informó a Sumu mientras tarareaba suavemente. Bueno, encontré a Lois Lane y confirmé que irá al campo de Metrópolis en unos días para intentar entrevistar a Clark, bueno, pero no encontré ningún rastro de Kiborg, y no hay ninguna pista sobre el rastro de Paradis Island que mencionaste. Puedo confirmar que efectivamente hay un hombre que puede vivir en el mar en el pequeño pueblo de Erice en Sicilia. Los lugareños lo llaman Aquaman. Creo que él debería ser el que quieres encontrar. Bien hecho. Sumu trabajó duro para amontonar y manipular el arroz glutinoso en la tubería, salpicando mucha agua, mientras pensaba en el próximo plan. Lois Lane está lista para entrevistar a Clark, por lo que la trama de Superman está a punto de revelarse. No se debe desaprovechar esta oportunidad. Es la única oportunidad de capturar a los kriptonianos. En cuanto al rastro de Kiborg, Sumu no se sorprendió. Es posible que no se haya convertido en Kiborg en este momento, o puede que se haya escondido y aislado del mundo. En resumen, es muy difícil encontrarlo. Si quieres conseguir la caja madre, lo mejor es que empieces por Atlantis y Paradis Island. Entre ellas, Atlantis, que es la ubicación más fácil para conseguirla, es sin duda la primera opción de Sumu. ¿Y qué pasa con la rebelión Atlante? El diablo nunca consideró eso. Unos días después, el satélite de rescate de emergencia de la NASA descubrió una anomalía. El personal pertinente que se acercó encontró una señal extraña de el Smith y luego envió soldados a investigar. Los soldados que llegaron al polo norte descubrieron una señal extraña de una nave espacial extraterrestre. Este es un vasto mundo blanco, frío y desolado, cubierto de hielo y nieve durante todo el año. Este lugar es extremadamente inadecuado para la supervivencia humana. Incluso si hay suficiente equipo de calefacción, siempre existe el peligro de morir congelado. Pero hoy, algo enterrado en lo profundo de este desolado campo de hielo atrajo la atención del mundo exterior. Soldados del imperio estadounidense acamparon cerca para explorar qué era aquello que se escondía bajo el glaciar. En una tienda de campaña, aunque el aparato de calefacción esté encendido todo el tiempo, no puede disipar el frío intenso. Pero aún así, los conocidos siguen trabajando juntos frente a ellos. Sienten una gran curiosidad por las cosas que hay debajo del glaciar. Esta fuerte curiosidad es suficiente para que ignoren el frío intenso y sigan discutiendo alegremente. En ese momento, la futura heroína, Lois Lane, una poderosa heroína que puede realizar trabajos sobrehumanos con su cuerpo físico, llegó al campamento militar para negociar con los soldados estadounidenses. Ella es digna de ser una mujer que puede someter a Superman. Puede enfrentarse sola a un coronel sin perder su impulso, incluso haciendo que el coronel Hardy, que está a cargo de esta zona, se rinda. Lois Lane llegó al laboratorio y escuchó la explicación de un miembro del personal con la doctora Amy Hamilton y el coronel Hardy. Las plataformas de hielo interfieren seriamente con la detección de llamadas, pero debe haber algo allí, el hielo alrededor de esa cosa tiene casi 20.000 años. Al hablar de esto, los conocidos presentes mostraron expresiones de incredulidad. En ese momento, los humanos todavía estaban en un período de ignorancia y ni siquiera podían vivir en el entorno actual, y mucho menos crear creaciones tan enormes. ¿Podría ser que realmente sean rastros dejados por extraterrestres, o son ruinas dejadas por civilizaciones antiguas? La luz en los ojos de Lois Lane se hizo cada vez más brillante. Ella pensó que esto era definitivamente un descubrimiento increíble. Por la noche, el ambiente que la rodeaba era aún más frío. Aunque los soldados no la dejaban caminar, como una mujer que podía luchar de frente contra Superman sin perder, Lois Lane no sería tan obediente. Ella desafió el viento frío de la noche. Salí corriendo y usé mi cámara para tomar una foto, pero encontré una figura humana caminando hacia la distancia. Entonces ella lo siguió con curiosidad, y fue derribada por un robot, y luego un hombre extraño destruyó el robot. Este hombre era muy especial. Solo vestía un suéter blanco andrajoso en la baja temperatura de menos 40 grados, pero no sentía frío en absoluto. Lois Lane estaba muy asustada. Nadie podría ayudarlo bajo tierra. La bestialidad de este hombre era tan fuerte que incluso si los dos luchaban ferozmente durante cientos de rondas, nadie lo notaría. Después de caer, jadear y gritar, se acabó. Clark sigue siendo muy amable. Aunque Lois Lane sangra por su culpa, sigue siendo responsable. No solo ayuda a Lois a detener la hemorragia, sino que también la envía de vuelta al mundo exterior sana y salva con el pelo despeinado. Después, la nave espacial salió volando y desapareció, y Lois Lane, quien fue salvada por Superman, también quedó tendida en el glaciar y fue encontrada y rescatada por un helicóptero. Todo parece haber llegado a su fin aquí, pero lo que no saben es que unas aterradoras fuerzas alienígenas han descubierto la existencia de la Tierra a través de las señales enviadas por la nave espacial, y la sangrienta invasión del universo está a punto de comenzar. En Gotam, mientras continúa ejercitándose felizmente, el entrenamiento de Sumu no se ha detenido. Lo más importante para él en este momento es mejorar el nivel de sus seis ojos. A medida que el nivel de sus seis ojos aumenta, obtendrá capacidades de análisis y control de energía más refinadas. Esto le permite adaptarse a la energía de diferentes mundos más rápido y restaurar la capacidad del portal para viajar a cualquier lugar a voluntad. Los avisos del sistema se actualizan constantemente. Experiencia de seis ojos más uno. Experiencia de seis ojos más uno. Experiencia de seis ojos más uno. Finalmente, con el violento temblor de Selena, el nivel de Liu Yan mejoró. Experiencia de seis ojos más uno. Felicitaciones, tu habilidad Sigseyes ha sido mejorada. Sigseyes LV5-1-20.000. Tiene un ángulo de visión de larga distancia de 360 grados. Puede ver el flujo de energía, una visión dinámica asombrosa y capacidad de perspectiva, lo que permite al poseedor realizar operaciones de energía absolutamente finas e incluso ignorar la ley de conservación de energía. Reduce el consumo de energía. Una gran cantidad de información surgió en la mente de Sumu y fue absorbida por él. Sosteniendo el cuerpo sudoroso en sus brazos, Sumu absorbió todos los recuerdos en su mente por un momento, y luego descubrió los cambios en sí mismo. La visualización se ha ampliado enormemente de nuevo, se ha ampliado diez veces. El campo de visión fino de los seis ojos de LV4 es de diez kilómetros y el campo de visión borroso alcanza los cien kilómetros. Ahora el campo de visión fino de los seis ojos de LV5 alcanza los cien kilómetros y el campo de visión borroso es de mil kilómetros. Y la capacidad y la visión de Liu Yan de hoy se pueden mejorar con el aumento de energía. Si Sumu inyecta una gran cantidad de energía en Liu Yan, el campo de visión puede incluso expandirse varias veces nuevamente. Y lo más importante, los seis ojos tienen una nueva característica. En el mundo del retorno de hechizos, seis ojos pueden permitir al anfitrión lanzar hechizos casi sin pérdidas innecesarias, lo que aumenta enormemente la resistencia del anfitrión. Debido a esta característica, Gojo Satoru puede realizar la expansión de campo varias veces al día, y el poder del hechizo en su cuerpo es extremadamente difícil de agotar. Sin embargo, debido a que la energía en el cuerpo de Sumu es demasiado grande, no está al mismo nivel que Gojo Satoru. Por lo tanto, incluso los seis ojos de nivel 3 del mismo nivel que Gojo Satoru no pueden hacerlo sin casi ninguna pérdida innecesaria. Solo los seis ojos de nivel 4 después de otra mejora pueden hacerlo. Casi no hay pérdida innecesaria. Sin embargo, después de actualizarse nuevamente, los seis ojos han experimentado cambios cualitativos nuevamente. Los seis ojos no sólo pueden usar toda la energía de Sumu en habilidades sin pérdida innecesaria, sino que incluso pueden reducir el valor de energía originalmente requerido por las habilidades. Parece que sí, pero en realidad esta habilidad ha alcanzado el nivel de causa y efecto. Esto también significa que las habilidades de Sumu reducirán permanentemente parte del consumo, pero el poder de las habilidades puede lograr el efecto original. Esto no cumple con la ley de conservación de la energía. Sumu tenía grandes expectativas para esta característica, pero los seis ojos en el nivel 5 tenían características tan aterradoras, entonces, ¿qué tipo de características tendrían cuando los seis ojos alcanzaran un nivel superior? A medida que aumenta el nivel de los seis ojos, llegará un punto en el que podrás usar habilidades ilimitadas sin consumir energía? ¿Eh? Mientras sujetaba a Selena, que estaba limpiando la leche derramada en el suelo, Sumu vio una criatura humanoide volando a gran velocidad en un campo de visión más amplio. Al inyectar energía en los seis ojos, la apariencia de la criatura se fue aclarando gradualmente. Una gran cantidad de luz del sol amarillo siguió interactuando con su cuerpo, fortaleciendo sus músculos y varios sentidos, fortaleciendo su cuerpo aparentemente sin fin. Y este hombre flotando en el aire, gritando y perturbando los sueños de la gente, es Superman Clark. Parecía que estaba volando usando un campo de fuerza biológico por primera vez y parecía muy emocionado. Al ver la mirada contemplativa de Sumu, que parecía no estar centrada en ella misma, Selena se enojó un poco. Hizo un puchero y colocó el brazo del jefe en las montañas de nieve blanca lechosa, tratando de atraer la atención del jefe y darle más placer. ¿Jefe en qué estás pensando? Selena susurró al oído de Sumu con una voz dulce, su tono lleno de encanto y coquetería. Pero su idea estaba condenada al fracaso. Lo que acababa de descubrir hizo que Sumu perdiera la idea de seguir haciendo ejercicio y se tranquilizarra. Superman ha conseguido el traje y puede volar. Ya conoce la línea temporal actual. El general Zod y otros están a punto de llegar, el incidente de Black Zero está a punto de comenzar y sus hombres de herramientas también están a punto de llegar. Sumu pellizcó la linda carita de Selena y estaba a punto de besarla, pero cuando vio las manchas de leche en la esquina de su boca, detuvo sus pensamientos y la besó en la frente. Selena, te daré el resto de la recompensa más tarde. Tenemos algo que hacer. Selena parecía insatisfecha con sus deseos, pero sabía que no podía cambiar la decisión de Sumu, por lo que sólo pudo preguntar con curiosidad. ¿Qué pasa? Atrapa a algunos extraterrestres para usarlos como baterías. Esta es una batería famosa en el universo. Los kriptonianos han aceptado usar las baterías. Selena, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Unos días después de que Sumu descubriera a Superman, una nave espacial cayó del cielo e invadió la red global. En todas las pantallas conectadas a la red seguían apareciendo mosaicos. En el mosaico aparecía la figura de un hombre que gritaba el nombre de Kallel y amenazaba con destruir la Tierra si no se lo entregaban. Clark cooperó con los militares para proteger la Tierra, y luego llegó a la nave espacial kriptoniana, donde descubrió el plan del general Zod para transformar toda la ecología de la Tierra en un entorno adecuado para la vida kriptoniana. Pero una vez que esto suceda, todas las personas en la Tierra morirán porque no podrán adaptarse a la ecología cambiada. Esto era, sin duda, algo que Clark no podía soportar. Él y Lois Lane lograron escapar a la Tierra, pero tan pronto como regresaron a Tierra, Clark descubrió que su madre había sido secuestrada por los kriptonianos. Inmediatamente corrió hacia el cielo para encontrarse con su madre. Luego luchó con el general Zod, destrozando su casco, haciéndolo incapaz de adaptarse a los sentidos repentinamente mejorados y perdiendo su capacidad de luchar, lo que lo obligó a evacuar. Sin embargo, varios kriptonianos permanecieron, incluida Fiora, la comandante adjunta kriptoniana. El ejército imperial estadounidense también ha llegado en ese momento, pero las armas de las que se enorgullecen no son rival para los kriptonianos. Ni las ametralladoras ni los misiles pueden hacerles el más mínimo daño, por lo que Superman se encarga de ellos. Pero al enfrentarse a un número tan grande de kriptonianos, Superman estaba temporalmente en desventaja. El general miró los informes que llegaban desde el frente y no pudo evitar caer en la desesperación. ¿La humanidad realmente se extinguirá? Pero en ese momento, vio dos figuras caminando lentamente hacia el campo de batalla según las imágenes del satélite de vigilancia. Estaban tan tranquilos como si estuvieran de excursión. Ni las explosiones ni las balas perdidas podían hacerles daño alguno. Soldado, enfoca la cámara aquí. ¿Quiénes son? Sumu caminó lentamente hacia el campo de batalla. El nano simbionte en su cuerpo seguía retorciéndose, formando su camisa de mangas blancas favorita. Se puso las gafas de sol formadas por el nano robot en la cara y llevaba el mismo nano simbionte que el que estaba a su lado. Selena, que llevaba un abrigo, miró a lo lejos. Los kriptonianos continúan causando estragos en el campo de batalla, destruyendo hogares humanos, y la tecnología humana no tiene capacidad para resistirlos. Selena estaba un poco insegura. Jefe, ¿realmente podemos capturar a estos kriptonianos? Son todos monstruos. Sumu miró a los kriptonianos que tenía frente a él con ojos codiciosos. Se limpió la saliva inexistente de la comisura de la boca y respondió. Selena, ten más confianza. El nano simbionte que hay en ti ha obtenido parte de mi poder. Ahora puedes derrotar a los kriptonianos comunes. Sumu apuntó con su dedo al pecho de Selena, y la energía aterradora se transmitió desde la punta de sus dedos al simbionte, activando por completo el nano simbionte. Tienes 20 minutos, pero es suficiente, adelante, Cadu o Manmon. El poder infinito salió de su cuerpo, haciendo que Selena gimiera involuntariamente. Sacudió la mano y sintió el poder actual, que era más de 10 veces mayor que el poder original. El kriptoniano originalmente rápido de repente se ralentizó ante sus ojos, y el poder que antes pensaba que era extremadamente aterrador era justo así. Ella besó a su jefa, luego desapareció del lugar y al instante apareció frente a Fiona, tirándola de un puñetazo. ¡Guau, qué genial! Ella miró su pequeño puño y dijo emocionada. Aunque Cadu o Man era extremadamente rápida en ese momento, el satélite de vigilancia capturó la escena de ella golpeando a Fiona. Al ver que el kriptoniano que estaba indefenso incluso con los misiles fue alcanzado por la mujer que apareció de repente, el general preguntó a los soldados que lo rodeaban. ¿Quién es esta mujer que apareció de repente? Los soldados bien entrenados investigaron la apariencia de Selena e inmediatamente obtuvieron la información relevante. Señor, ella es Cadu o Man, una superhumana que ha aparecido recientemente en Gotham y es a la vez buena y mala. Sin embargo, según la información, no tiene mucha diferencia con los humanos en cuanto a fuerza, salvo por la agilidad de un gato, pero no sé por qué se ha vuelto tan poderosa ahora. ¿De repente se volvió tan poderoso? Murmuró el general, y luego volvió la mirada hacia el hombre que caminaba hacia otro kriptoniano paso a paso, ¿podría ser él? Las siguientes palabras del soldado confirmaron su suposición. Señor, no encontramos la información de ese hombre, ni siquiera información similar, como si él, no fuera un humano de la Tierra. Clark está peleando con el kriptoniano. En el pasado, nunca se había encontrado con un enemigo con un físico similar al suyo, y las batallas se basaban en una absoluta destrucción numérica. Por eso no tenía experiencia en combate y dependía completamente del boxeo instintivo. En ese momento, el pobre Clark fue asediado por dos kriptonianos. Al enfrentarse a los kriptonianos que no seguían la ética marcial, fue golpeado duramente en varias debilidades. Entre ellos, el pobre Clark fue golpeado con fuerza muchas veces. Puede ser que pensara que Clark era más grande que él, por lo que se puso celoso, por lo que el kriptoniano siguió atacando las debilidades de Clark. Después de recibir muchos golpes, incluso desde el exterior de la armadura, se puede ver que el pequeño Clark está realmente hinchado. Sin embargo, puede ser que al ver al asombroso pequeño Clark, Fiora inconscientemente apretó sus piernas, e incluso la fuerza del ataque se debilitó. Es digno de ser un gran kum que es solo un poco más pequeño que el lector. Si no fuera por la reaparición de Ike, la comandante adjunta de Krypton, Fiora, se habría sentido encantada y se habría vuelto en contra de este gran kum. Justo cuando Clark estaba siendo golpeado, una figura apareció de repente y golpeó a Fiora que estaba atacando a Clark, y su velocidad era incluso más rápida que la de Fiora. De repente, Fiora recibió un puñetazo en el pecho y la llanura que no era prominente se convirtió de inmediato en un cañón que parecía muy lamentable. Este cañón era demasiado profundo e incluso la gran velocidad de recuperación de los kriptonianos no pudo hacer que el cañón se recuperara rápidamente. Al mirar a la mujer envuelta en dos minas frente a ella que bailaba alegremente, Fiora sintió que iba a explotar. Incluso el valle en su pecho volvió a la normalidad y se hizo más grande, logrando un avance cualitativo de la nada a la nada. Miró con celos a la mujer humana que tenía frente a ella. ¿No sería pesado estar envuelta en dos minas? ¿No sería una carga en la batalla? Ella realmente no tiene talento para pelear. Ella le dijo a Selina con saña. Parece que en este planeta no faltan personas fuertes. Al menos tú eres uno, pero aún eres demasiado débil y no eres mi oponente. Justo después del contacto, Fiora descubrió que la mujer de la Tierra que tenía frente a ella también era una persona con casi ninguna experiencia en combate. Aunque su velocidad y fuerza eran incluso más fuertes que las de ella, aún podía ganar la batalla con su experiencia en combate. Ante las palabras de Fiora, Selina hinchó el pecho y miró con desdén el desolado aeropuerto de Fiona. Quien era mejor y quien era peor era evidente a simple vista. Después del desarrollo de su Mu durante este período de tiempo, la ya fuerte fuerza de Selina se ha desarrollado aún más. En este momento, se ha convertido en un aterrador hombre fuerte de nivel e un simple a no es oponente de Selina en absoluto. ¿Sólo confías en tus dos a? Dijo Selina con desdén. Después de que el jefe la fortaleciera, está muy segura. Perra, te destrozaré la boca apestosa y cortaré en pedazos tus dos inútiles trozos de carne. La defensa de Fiora se rompió de inmediato. Este fue el dolor de su vida. Fue aún más triste que Selina la mencionara en ese momento. Inmediatamente se enojó y atacó a Selina. Pero cuando los dos entraron en contacto, Fiora fue inmediatamente derribada. ¿Por qué tienes un físico tan fuerte? ¿Quién eres? Preguntó Fiora con incredulidad. Bajo el control refinado de los seis ojos y la absorción de energía, ningún simbionte puede absorber la habilidad en el cuerpo de su Mu, pero mientras almacene activamente parte de su habilidad en el simbionte, el simbionte puede usarla. Sin embargo, debido a su habilidad sobrepotenciada, el simbionte no puede soportar una gran cantidad de información y sólo puede almacenar una pequeña parte de una habilidad. Sin embargo, bajo la mejora de energía de su Mu, el simbionte puede ejercer brevemente la mayor parte del poder de su Mu. En este momento la habilidad que obtiene el simbionte que coexiste con Selina es la absorción de energía LV5. Incluso si no se puede ejercer todo el poder del simbionte LV5, es suficiente para aplastar a estos kriptonianos que acaban de llegar a la Tierra. La energía circundante es absorbida por Selina, ya sea luz solar o impacto. El ataque de Fiora no puede causarle daño alguno, pero su poder puede romper fácilmente la defensa. La pobre Fiora no sólo es inferior en tamaño, sino también en fuerza. En ese momento, Clark está luchando con otro guerrero kriptoniano. Sin Fiora, el otro guerrero kriptoniano gradualmente deja de ser el oponente de Clark. Sin darse cuenta, Clark fue golpeado por el guerrero kriptoniano y siguió rodando por el camino, formando un barranco, y finalmente se detuvo justo en frente de su Mu. Se puso de pie inmediatamente y persuadió a su Mu que estaba a su lado. Sal de aquí rápido, es peligroso. Después de decir eso, se preparó para enfrentar el ataque del guerrero kriptoniano, pero antes de que pudiera contraatacar, descubrió que el guerrero kriptoniano de repente voló, se estrelló contra docenas de casas y quedó enterrado en las ruinas, y no hubo movimiento durante mucho tiempo. Clark se agachó de inmediato y luego giró la cabeza para mirar hacia atrás. Inmediatamente notó algo inusual. En realidad, su clarividencia era ineficaz con el hombre que tenía delante, como si su cuerpo estuviera hecho enteramente de plomo. ¿Eres, de la tierra? Preguntó Clark con incertidumbre. En un momento dado, la ropa de su Mu cambió y se convirtió en Batman. Le dijo a Superman en un tono profundo. Tú eres quien atrajo a estos invasores kriptonianos. Ante el repentino interrogatorio, Superman permaneció en silencio. Después de todo, lo que el hombre que tenía frente a él decía era la verdad. ¿Quién eres? Bajo la influencia de la absorción de energía, la luz del sol alrededor de su Mu se atenuó, y todo su cuerpo pareció estar envuelto en oscuridad, como un fantasma en la noche, infectando la luz del sol y despojando al kriptoniano de su fuente de poder. Es misterioso y majestuoso, tranquilo y sobrio, como un murciélago de sangre fría, un cazador en la noche. El tono de su Mu se volvió más profundo. Soy el caballero oscuro que protege el mundo. Soy Batman. Clark Kent, te conozco. Fuiste tú quien atrajo a los invasores. Espero que no haya una próxima vez. Clark miró a Batman frente a él en estado de shock. Conocía a Batman, un superhéroe activo en Gotham, y sentía un gran respeto por este héroe que aplicaba el principio de no matar. Después de todo, tenía el mismo estilo. Él también es una IMSA. Sin embargo, en su percepción, Batman es solo una persona común y corriente con un cuerpo fuerte. Puede que tenga algunas tecnologías avanzadas, pero no tendrá una actitud física sobrehumana. Quizás sabiendo lo que Clark estaba pensando, el hombre que se parecía a Batman dijo en un tono profundo, tu visión es demasiado estrecha. Hay muchas formas de obtener poder en este mundo. Entre ellas se encuentra un tipo especial de kriptonita llamada kriptonita de platino. Puede transformar a la gente común en kriptonianos. Pero yo solo usé tecnología. Bebí la poción de supersoldado con el poder de un millón de estrellas, y puedo ejercer el poder de un millón de estrellas. Clark se quedó atónito. Debes saber que la fuente del poder kriptoniano es solo la irradiación del sol amarillo. ¿Qué tan poderoso sería si una persona tuviera el poder de millones de estrellas? Sumu ignoró a Superman y caminó hacia el guerrero kriptoniano que luchaba por levantarse. Clark, puedo ayudarte a limpiar el desastre esta vez, pero no quiero verlo la próxima vez. Tan pronto como terminó de hablar, el cuerpo de Sumu desapareció del lugar y apareció frente a los guerreros kriptonianos a una velocidad aterradora que ni siquiera Clark pudo alcanzar. Es teletransportación después de todo. Sumu le sonrió al guerrero kriptoniano que estaba a punto de levantarse, levantó el pie y bajó de repente. Grietas de cientos de metros se extendieron rápidamente hacia la distancia con el guerrero kriptoniano como centro, y la tierra circundante de repente se hundió varios metros. El guerrero kriptoniano que fue atacado por Sumu tenía los ojos abiertos y casi quería entrar en coma. Sumu no estaba satisfecho con el efecto de esta patada. Aumentó el poder de la mejora de energía y luego lo pateó hacia abajo nuevamente. El sonido de huesos crujiendo intensamente y rompiéndose el suelo se podía escuchar sin cesar. El guerrero kriptoniano que pudo enredarse con Clark cayó inmediatamente en coma. Entre ellos, parece que sale más aire y entra menos aire. Sumu asintió con satisfacción y sacó lentamente al guerrero kriptoniano. En ese momento, Selena derrotó a Fiora y la llevó a caminar con Sumu. Selena estaba muy emocionada de ver a Sumu. De repente se enamoró de la sensación de tener su puño apretado sobre su carne. Por supuesto, también sabía quién le había dado este poder, así que se acercó a Sumu y besó su trasero y barbilla falsos. Jefe, ¿cómo lo hice? Muy bien, te recompensaré bien cuando regreses. La cara del gatito está rojiza. Sumu miró a Clark una última vez, dejó una frase de jugo de cola de ratón, abrió el portal y desapareció en la ciudad. Clark se quedó mirando estupefacto el portal que apareció de repente y a los dos guerreros kriptonianos que fueron derrotados instantáneamente. ¿Es este el poder de millones de estrellas? Es tan aterrador. Lo que sucedió en Smileville fue transmitido en vivo por toda la red. Los kriptonianos fueron derrotados brevemente y todos aplaudieron. Especialmente la aparición de Batman y Caduoman al final atrajo a una gran cantidad de fanáticos. Oh, Batman es tan genial. Nunca he admirado tanto a alguien. Sí, Caduoman también tiene una gran figura. Cuando ves a esa mujer alienígena, casi te vuelves loco de celos. No esperaba que Batman fuera tan poderoso. Siempre pensé que era una persona normal. Yo también, pero con los hechos que tenemos ante nosotros, tenemos que creer que Batman es el verdadero dios en la tierra. En una ladera bordeada de árboles, la lujosa mansión está rodeada de frondosos árboles. Esta es la residencia del hombre más rico de Gotham y el hogar de Batman, Wayne Manor. En la cocina de la mansión, Bruce Wayne tomó una cuchara y permaneció inmóvil. En esa posición permaneció varios minutos. Lo mismo le ocurrió al mayordomo que estaba al lado. Ambos miraban con cara de no entender los reportajes del programa de televisión. En ese momento, Bruce Wayne solo tenía un pensamiento en su mente. ¿Tú eres Batman, entonces quién soy yo? Alfred miró hacia otro lado y miró a Bruce con extrañeza. Dudó un momento y dijo con incertidumbre. Maestro, no soy un topo. Puedes contarme cualquier cosa. Bruce Wayne no pudo tragarlo de una sola vez y casi se atragantó con la comida que ingirió. Miró a su mayordomo con incredulidad y luego replicó. Alfred, sabes que no he estado en ningún lugar de Gotham últimamente. No soy yo, es alguien que se hace pasar por mí. En un rincón remoto de Gotham, una habitación oscura parece ser incapaz de penetrar incluso la luz, dejándola envuelta en sombras todo el año. El Joker miró fijamente la pantalla del televisor frente a él, donde el hombre que anhelaba estaba peleando con otro hombre, y se veía extremadamente íntimo. Tengo que decir que el payaso está celoso. Batman, la persona que más amas debería ser yo, pero me traicionaste. El payaso levantó las comisuras de los labios nerviosamente y la sonrisa en su rostro se hizo cada vez más grande, hasta que finalmente se convirtió en una risa loca. Sabía que tenía que tomar medidas para recuperar a Batman de manos de Superman. Abra el portal y regrese a la villa con vista al mar. Esta villa con vistas al mar está situada en la zona costera y fue comprada por Selena hace algún tiempo. Aunque la guarida de Selena es agradable para vivir, el olor a Adn persiste en el tiempo, por lo que aún es necesario tener una villa cómoda y ventilada. Varias personas salieron del portal y Sumu sacó dos simbiontes para vivir con dos kriptonianos. Intentó usar los simbiontes para copiar el talento de los kriptonianos de volverse más fuertes a través de la luz solar. El talento de los kriptonianos es extremadamente poco científico. Pueden crecer hasta el punto de propulsar el planeta con sólo exponerse a la luz solar. Incluso la absorción de energía de nivel 5 actual no puede hacer esto. Un campo de fuerza retorcido fue utilizado para contener a los dos kriptonianos, flotando en el cielo como cometas y soportando los rayos del sol amarillo. Sumu y Caduoman estaban tumbados en y tomando el sol. Se generó un flujo constante de energía en los cuerpos de los kriptonianos. Después de ser absorbidos por el uso de energía de Sumu, la energía en su cuerpo finalmente comenzó a aumentar de forma constante. Fiora miró fijamente al terrícola que tenía delante. Lógicamente hablando, su estado físico se haría cada vez más fuerte bajo la luz del sol, pero en ese momento, se estaba debilitando cada vez más. La energía que acababa de generar en su cuerpo desapareció en un instante y desapareció sin dejar rastro. Fiora sabía que esto se debía a que la energía generada en su cuerpo era absorbida por el hombre que tenía frente a ella. Intentó averiguar algo de información sobre el enemigo. Esta vez, el enemigo era demasiado poderoso. Incluso perdió la confianza en el invencible general Zog. No esperaba que hubiera alguien como tú en la tierra. Sumu cogió el caro vino tinto y bebió un sorbo, luego dijo perezosamente. Por supuesto, además de mí hay otros seres poderosos, como Martian Manunter o Tundershazam. Estos son guerreros extremadamente poderosos. Fiora absorbió la información contenida en las palabras de Sumu y luego miró la mucosidad negra que se retorcía constantemente en su cuerpo. La mucosidad era extremadamente deshonesta y le hacía sentir picazón. ¿Qué es esta sustancia negra que nos pusiste encima? Sumu no lo ocultó, bostezó y dijo casualmente. Ustedes los kriptonianos tienen talentos interesantes. Traté de copiar sus talentos para que las baterías kriptonianas fueran inútiles. ¿Baterías de marca Kripton? Aparecieron líneas negras en la frente de Fiora. Este hombre realmente usó al kriptoniano supremo como batería. Aunque estaba muy enojada en su corazón, Fiora lo soportó de nuevo. No era rival para el enemigo en primer lugar, y mucho menos ahora era más débil. Sumu tragó las cerezas que Caduoman le dio de comer con sus dedos verde blancos y luego continuó. Es un simbionte que puede copiar las habilidades de su anfitrión. Por supuesto, esta habilidad tiene un límite, pero creo que aún es posible copiar las habilidades de los kriptonianos comunes. Sumu hizo flotar a Fiora frente a él, luego le pellizcó la cara con fuerza y la miró a los ojos asustados. Olvidé decirte que puedo producir simbiontes casi ilimitados. Entonces habrá un gran grupo de superhéroes con habilidades kriptonianas en la Tierra. ¿No te parece interesante? Fiora. Punto punto punto. No, ella tiene que encontrar una manera de llevarle esta noticia al General Zod. La Tierra es tan peligrosa que deberíamos invadir otros planetas. En la nave espacial, a lo lejos, el General Zod se dio cuenta de que su ayudante Fiora había desaparecido. Miró a sus subordinados con una mirada interrogativa y estos respondieron de inmediato. P.D. General Zod. General, dos poderosos guerreros aparecieron repentinamente en la Tierra y capturaron vivo al Comandante Adjunto. El General Zod guardó silencio. Estaba un poco sorprendido de que otros guerreros que pudieran resistir a los kriptonianos aparecieran en la Tierra, pero fue solo un accidente. Fiora y los demás solo estuvieron expuestos al Sol Amarillo durante unas horas, y su poder estaba lejos de alcanzar su límite. Derrotar a Fiora hoy no fue nada. El General Zod dio una orden. Después de unos días bajo el Sol Amarillo, invadiremos la Tierra. Unos días después, la nave kriptoniana se dividió. Una parte voló hacia el Océano Índico, mientras que la otra aterrizó en la metrópoli. Con la orden del General Zod, el motor mundial se pone en marcha. Esta escena también hizo que Sumu se diera cuenta de que estaba en la villa de la playa. Giró la cabeza y miró hacia la Metrópolis, sonriendo. Los kriptonianos no lo decepcionaron y apareció una nueva energía. Fiora, desde un lado, vio la sonrisa diabólica del terrícola frente a ella y se puso aún más nerviosa y siguió orando por el General Zod. El laboratorio del emperador americano también descubrió el motor mundial, por lo que él y el recién llegado Superman hicieron un plan para destruirlo. Clark, el 25 hijo de Kripton, fue a lidiar con la nave espacial en el Océano Índico, y el emperador estadounidense fue el responsable de utilizar la nave espacial que transportaba a Clark a la Tierra para colisionar con la nave espacial del General Zod, formando un agujero negro y luego atrayendo a todos los kriptonianos en la nave espacial. Así que Ruth y voló directamente hacia el Océano Índico, luchando contra las defensas del motor mundial, incluso a riesgo de ser enredado y jugueteado por nanotentáculos, para destruir la esperanza de Kripton. Para proteger a la humanidad, Clark siguió luchando contra los nanotentáculos. Después de muchas dificultades, finalmente logró deshacerse de los tentáculos que se habían enredado con él y luego quedó bajo el control del motor mundial. El entorno bajo el motor mundial es muy cercano al entorno kriptoniano, y la fuerza de Superman se ha debilitado hasta cierto punto aquí, pero aún así, todavía se apresuró a avanzar con todas sus fuerzas y trató de destruir el motor mundial. Bajo el poderoso rayo de energía, Clark finalmente se lanzó hacia adelante. Al ver la victoria a la vista, Clark parecía emocionado, la Tierra finalmente estaba salvada. Pero justo cuando Clark estaba a punto de destruir el motor, de repente aparecieron figuras frente a él, ignorando la energía que los rodeaba, que era mucho más aterradora que la Tierra, ignorando el rayo de energía de arriba, que era suficiente para transformar el planeta, y permanecieron firmes en el vacío. Frente a Clark, que se precipitaba hacia él a gran velocidad, esta figura miró a Clark con ojos tan profundos y tranquilos como el mar sin olas, y extendió su dedo índice hacia él. Al momento siguiente, el puño de Clark chocó con ese dedo aparentemente delgado. Clark pensó que lastimaría a esta figura, pero lo que nunca esperó fue que su fuerte cuerpo se detuviera sin control al enfrentarse a un dedo, y luego una aterradora fuerza repulsiva se extendió desde su dedo índice, actuando sobre su cuerpo, provocando que volara hacia atrás en la distancia a una velocidad docenas de veces la velocidad del sonido. AUGE. El enorme rugido resonó a decenas de kilómetros a su alrededor. Clark siguió deslizándose sobre la superficie del mar. La poderosa fuerza que actuaba sobre él lo hizo casi incapaz de resistirse. Al final, su cuerpo siguió volando durante más de 10 kilómetros antes de detenerse. En ese momento, finalmente vio la apariencia específica de la figura. Era el caballero oscuro que apareció para ayudarlo hace unos días. Batman. ¿Por qué? Clark preguntó. Batman obviamente es de la Tierra y lo ha ayudado antes, pero ¿por qué debería impedirle destruir el motor mundial en este momento? Así es, la persona que está frente a Superman es Sumu, que se hace pasar por Batman. Esperó durante varios días sin conseguir más baterías de Krypton solo por la energía del motor mundial en este momento. Esto fue después de que consiguió a su madre. ¿Cómo podría Superman destruir una de las pocas buenas oportunidades de obtener energía? Ante las preguntas de Superman, Sumu sonrió amablemente. No puedes destruir el motor mundial, funciona para mí. Pero Superman obviamente ignoró la amabilidad de Sumu y dijo enojado. Sea lo que sea que tengas, destruyelo lo antes posible, porque en el motor mundial la gente muere todo el tiempo. Sumu se rió y luego dijo casualmente. No te preocupes, lo detendré. Mientras Sumu comience a usar la absorción de energía para absorber continuamente la energía del motor mundial, no podrán seguir transformando la Tierra, pero Superman obviamente ya no cree en Sumu, no, debo destruirlo yo mismo. Sumu estaba un poco triste después de ser rechazado uno tras otro. Si el Superman que tenía frente a él era un Superman plateado o un Superman dorado, entonces se iría de inmediato, sin importar lo que dijeras. Pero eres solo una pequeña versión cinematográfica de Superboy, así que ¿qué tiene de especial? ¿Te di cara? Frente al Superman que se acercaba corriendo hacia él, Sumu sonrió y utilizó la manipulación vectorial para controlar los vectores circundantes. Unas aterradoras singularidades rojas y blancas se formaron en sus puños, emitiendo una repulsión infinita. Absorbió energía y utilizó energía para fortalecer el cuerpo hasta que llegó a su límite. En un instante, los dos estaban peleando juntos y el sonido de huesos rotos explotó como un trueno. ¡Ah! Bajo la mirada incrédula de Clark, los huesos de su brazo se destrozaron instantáneamente por el horrible impacto. Su cuerpo voló instantáneamente hacia atrás y chocó contra la superficie del mar a cientos de veces la velocidad del sonido. Una ola de cientos de metros se formó desde el punto donde aterrizó y su figura quedó sumergida por el agua del mar. A Sumu no le sorprendió este resultado. En el entorno kriptoniano actual, la fuerza de Superman se ha debilitado enormemente y tiene las habilidades de manipulación de vectores para contenerlo. No es difícil derribar a Superman de un solo puñetazo. Ignorando a Clark, que había estado inmóvil bajo el agua durante mucho tiempo, Sumu centró su atención en el motor mundial en el cielo. El motor del mundo en el cielo continuó emitiendo luz y calor intensos. Sumu activó por completo la absorción de energía. La enorme energía se retorció alrededor de su cuerpo y luego se hundió en su cuerpo. Los mensajes del sistema siguen sonando. Punto de energía más uno. Punto de energía más uno. Punto de energía más uno. La energía que podría transformar el planeta se atenuó visiblemente a simple vista, y en solo unos minutos, la energía que contenía fue devorada por Sumu. En este momento, el grado de fusión de plantillas ha alcanzado el 57%. Utilice la técnica sin límite inferior para abrir la puerta del espacio de bolsillo y luego inserte el motor mundial en ella. El ya pequeño espacio de bolsillo se llenó inmediatamente con motores mundiales. Después de arreglar todo, Sumu sonrió malvadamente y luego le dijo a Clark, quien se había recuperado completamente de sus heridas bajo el agua. Date prisa o la chica llamada Louise será asesinada. Después de decir esto, abrió el portal y salió, regresando a la metrópolis. En metrópolis, la nave espacial kriptoniana libera continuamente poderosos rayos de energía, que penetran el núcleo de la Tierra e interactúan con el motor mundial del otro lado de la Tierra, aumentando continuamente la densidad de la Tierra. Debido al aumento de densidad, la gravedad también aumenta. El aumento de gravedad en la zona más cercana a la nave espacial kriptoniana es mayor, y el vehículo será aplastado instantáneamente por la gravedad. Los aviones de combate de los Estados Unidos lanzan misiles continuamente contra la nave espacial kriptoniana, pero debido a la enorme gravedad, no pueden acercarse a ella en absoluto. Justo cuando están perdidos, de repente descubren que la nave espacial kriptoniana ha dejado de funcionar, los rayos de energía que libera desaparecen y la gravedad circundante vuelve rápidamente a la normalidad. Al ver esta escena, el coronel Ardi se llenó de alegría. Inmediatamente condujo el avión C-17 hacia la nave espacial kriptoniana, con la intención de destruirla por completo. Auge. Hubo una repentina y violenta explosión detrás del C-17. Era el general Zod conduciendo otra nave espacial kriptoniana para derribar a otros cazas que volaban detrás del C-17. En ese momento, había fijado su objetivo en el C-17 que transportaba otra nave espacial kriptoniana. En ese momento, Superman llegó de repente y golpeó la nave espacial kriptoniana, lo que provocó que el láser que disparaba se desviara. Incluso ante la advertencia del general Zod, el traidor Superman destruyó resueltamente la nave espacial que transportaba el último sistema reproductivo de kripton. A lo lejos, varios kriptonianos invadieron el plano donde se encontraba Lois, pero con el esfuerzo de muchos mortales, no solo activaron la nave espacial que trajo a Clark a la Tierra, sino que también impulsaron a C-17 a estrellarse contra la enorme nave espacial kriptoniana, intentando hacer que las dos naves espaciales que usaban proyectores fantasma como energía colisionaran, formando un agujero negro para tragarse a todos los kriptonianos. Justo cuando el coronel Hardy estaba a punto de sacrificarse y dejar que todos los kriptonianos fueran enterrados con él, una figura bloqueó C-17. Vi esta figura frente a él y dije lentamente. Esto no funcionará, esta nave espacial es de mi propiedad. Sumuya había llegado a Metrópolis. Se coló en el interior de la nave espacial kriptoniana. Justo cuando había derribado a todos los kriptonianos dentro de la nave espacial, se encontró con un avión que volaba hacia su nave espacial a gran velocidad. ¿Cómo era posible? Ese era el botín que había conseguido con tanto esfuerzo. La gravedad distorsionó el espacio y Sumu apareció instantáneamente frente a C-17, y luego tocó C-17 con su dedo índice. La operación vectorial reflejó inmediatamente la energía cinética de C-17, haciendo que C-17 volara en la dirección de donde vino a la velocidad original. Después de proteger su propia nave espacial, Sumu volvió a aparecer en C-17 y golpeó la cabeza del kriptoniano que se encontraba dentro de C-17. Acompañado por un rayo negro y rojo, el kriptoniano que reemplazó a Fiora para evitar que C-17 volara hacia la nave espacial kriptoniana cayó inmediatamente en coma. Luego arrojó al kriptoniano al espacio de bolsillo, y Sumu de repente atrajo al coronel Ardi, y luego lo interrogó. ¿Sabes que casi destruiste mi nave espacial? El coronel Ardi estaba confundido y preguntó vacilante. ¿No es esta la nave espacial kriptoniana? Ahora es mío, este es mi trofeo. ¿Entonces, lo siento? Después de arrojar al coronel Ardi a un lado, Sumu miró a Clark que había llegado y vio que lo estaba mirando con mucha atención, y Sumu sonrió brillantemente. No soy tu enemigo, lo es el general Zod, no está muerto. Clark dijo atentamente. ¿Quién eres tú? Obviamente Batman también está en Metrópolis, tú no eres Batman. Después de ser ayudado por el misterioso hombre frente a él al principio, el simple Clark creyó en sus mentiras y pensó que era Batman, pero en el camino de regreso a Metrópolis desde el Océano Índico, vio a Batman conduciendo el batimóvil para salvar a la gente. En comparación con el hombre misterioso y malhumorado que tenía frente a él, Clark creía que el Batman que seguía salvando a la gente común era el verdadero. Al enterarse de que el maestro no vendría a Metrópolis de vacaciones, sino que vendría completamente amado, Sumu supo de inmediato que esto debería ser el efecto mariposa causado por él pretendiendo ser el maestro. En ese momento, el maestro vino a investigar la situación específica del falso Batman que apareció en Metrópolis. Sumu se pellizcó la barba en la barbilla, luego tosió, bajó la voz y le dijo a Superman. Ejem, me encontraste, pero en realidad soy Batman, pero no el Batman de este universo. Por alguna razón, deambulo por varios universos paralelos. Puedes llamarme un viajero mundial, un vagabundo cósmico o un extraño sin ahogar. Mientras hablaba, Sumu controlaba con precisión cada músculo de su cuerpo y mostraba una tristeza absoluta con excelentes dotes interpretativas. En ese momento, era una tragedia, una historia con la que la gente podía empatizar fácilmente. Al enfrentarse a Sumu en ese estado, el simple Clark se sintió inmediatamente culpable. Se sintió un poco abrumado y sólo pudo disculparse. Lo siento, lo siento. ¿Existe realmente el universo paralelo? Preguntó emocionado el profesor Emil Hamilton desde la parte trasera del avión. Estos eruditos siempre están demasiado entusiasmados en el proceso de búsqueda de la verdad. Afortunadamente, DC no es un mundo tipo Cthulhu como el señor de los misterios, de lo contrario, esta fuerte curiosidad volvería loco al profesor Emil Hamilton. Por supuesto, el multiverso es real. He estado en demasiados universos y me he encontrado con demasiados peligros. El entorno de vuestro universo sigue siendo amigable y sigue vivo. Muchos universos han perdido por completo su vitalidad, como el universo zombie, donde todos los seres vivos se han convertido en zombies que sólo saben devorar carne y sangre, o el universo oscuro, donde todos los superhéroes han sido masacrados y el mundo ha caído en el caos. Una vez me encontré con mi contraparte en cierto universo. Era un Batman calculado por el Joker. Cayó en la locura y continuó destruyendo un universo tras otro con otras contrapartes. Había demasiadas cosas peligrosas en todo el multiverso. Y no sólo ellos, una vez fui a un universo especial, que se fusionó con otro universo y conectó los dos multiversos. Fui al multiverso llamado Marvel a través de este universo, y también vi demasiadas existencias increíbles allí. Las palabras de Sumu sorprendieron a todos a su alrededor, y siguieron digiriendo mucha información. ¿No se están resistiendo a la invasión de los kriptonianos en la actualidad? ¿Por qué de repente se elevaron a la cima del multiverso? Entre ellos, la reportera Lois fue la primera en despertar. Ella era digna de ser una mujer fuerte que pudiera reprimir a Superman. Inmediatamente desechó todos los pensamientos de su mente. Por muy peligroso que sea el multiverso, está muy lejos de ellos. Ahora deben enfrentarse a lo que tienen delante. En comparación con Clark, que es bondadoso y fácil de confiar en los demás, Lois no es tan fácil de engañar. Ella preguntó, ya que eres Batman, ¿por qué nos impides destruir la nave de guerra kriptoniana? El Batman que yo conozco no lo hará. Sumu se encogió de hombros y luego dijo impotente, necesito mucha energía para viajar a través de universos paralelos y hacer saltos dimensionales. También quiero regresar al universo donde nací y crecí, por lo que necesito la fuente de energía de la nave de guerra kriptoniana, para poder hacer el siguiente salto dimensional. La explicación de Sumu fue casi perfecta y todos los presentes no pudieron encontrar ningún fallo. El coronel Hardy también preguntó, ¿qué pasa con esos kriptonianos? ¿Por qué no los mataste? Sumu miró a Clark. Por alguna razón, Clark sintió un escalofrío en el cuerpo y una fuerte malicia lo envolvió. Sumu sonrió y respondió, al fin y al cabo, los kriptonianos pueden generar una enorme cantidad de energía en sus cuerpos bajo la radiación del sol amarillo. Son superbaterías naturales y libres de contaminación. Bajo la expresión rígida de Clark y las miradas rígidas de los demás, Sumu levantó el pulgar y mostró sus dientes blancos. Baterías kriptonianas, todo el mundo dice que son buenas. Todos. Punto punto punto. No, no podemos darte la nave espacial kriptoniana ni los cuerpos de los kriptonianos. El coronel Hardy dijo al margen. El héroe que se sacrificó en la película y dejó que muchos kriptonianos fueran enterrados con él pensó seriamente y sintió que era inapropiado. Lo que has dicho es unilateral y no se puede garantizar que sea cierto. Tal vez más adelante unas fuerzas con los kriptonianos para conquistar la tierra. Eso no es imposible. Al escuchar las palabras del coronel Hardy, Sumu sonrió. Debido a lo que sucedió en el mundo Marvel, Sumu aprendió una lección y se preparó para ser discreto y, para la diversión en el futuro, planeó ser una buena persona. Pero eso no quiere decir que será un santo, como Clark, que fue acosado y no supo resistir. Usando la gravedad para atraer al coronel Hardy, Sumu le pellizcó el cuello y mostró una sonrisa nuclear. ¿Crees que Superman tiene la confianza para estar a tu lado, para que flotes, o crees que soy una buena persona como Superman? ¿Crees que Superman pueda detenerme? Entonces te lo diré directamente, si digo que es mío, es mío, esto no es una negociación. En ese momento, el coronel Hardy se dio cuenta de algo. El Batman que tenía delante no era el Batman de este mundo. No tenía el principio de no matar. Era un hombre misterioso y poderoso que podía viajar a través del multiverso, un viajero que todavía estaba vivo y bien incluso después de innumerables dificultades terribles, y una existencia que era incluso más poderosa que Superman. Superman, que estaba a un lado, se quedó sin palabras. ¿Por qué de repente el fuego cayó sobre él? Pero lo que dijo Batman era cierto. Era un buen tipo y, en efecto, era muy probable que no fuera el oponente del Batman que tenía delante. Esto se puede ver en la pelea anterior. En ese momento, una figura repentinamente atravesó la nave espacial y arrojó a Superman, quien quedó inconsciente, y resultó ser el general Zod. Aunque la nave espacial kriptoniana sobrevivió bajo la protección de Sumu, la nave espacial con el último sistema reproductivo fue destruida por Clark. De esta manera, incluso si la Tierra se transformara en un entorno kriptoniano, Kripton no podría continuar. Kripton nunca podrá ser reconstruido nuevamente. El general Zod empujó a Clark para que atravesara los edificios y siguió golpeando su rostro con el puño. En medio del estallido sónico y la estruendosa colisión, gritó con dolor. Finalmente elegiste a los humanos y renunciaste a nosotros. Destruiste mi alma y me privaste del significado de la existencia. Mataré a los humanos que salvaste uno por uno frente a ti. Mirando a Clark, que estaba en desventaja y era golpeado constantemente en la cara con puños salpicados de amor gay, Lois le dijo a Sumu con ansiedad. Batman, ve a ayudar a Clark. No parece ser rival para el general Zod. Sin embargo, su pedido estaba destinado a no recibir respuesta. Vio que el rostro de Sumu estaba lleno de sonrisas, pero sus ojos estaban llenos de indiferencia. En el avión se oyó un tono indiferente. He visto la destrucción de demasiados mundos y la muerte de innumerables Superman, incluidos aquellos que son más poderosos que Clark. Durante el viaje me esforcé mucho, pero seguí perdiendo, así que finalmente establecí un principio, es decir, tratar de no interferir en el funcionamiento del mundo. Después de todo, esta es tu tierra, ¿no? Al mirar al sonriente Batman, todo el cuerpo de Lois estaba frío. Superman y Zod tuvieron una feroz batalla en el cielo. Las consecuencias de la batalla destruyeron todo lo que estaba cerca y la línea de visión del calor abrasador atravesó el edificio. Los mortales miraban la batalla entre los dos dioses como hormigas, escondiéndose en las ruinas del edificio que era como la lluvia, haciendo todo lo posible por mantenerse con vida. Acompañada de explosiones y estampidos sónicos, la ciudad fue rápidamente destruida y se perdieron muchas vidas como consecuencia de la batalla. Incluso el edificio más alto, el Wine Building, se derrumbó en la batalla. Batman conducía el batimóvil y seguía salvando gente. Después de descubrir la existencia del Batman falso a partir del informe, llegó a Metrópolis y trató de encontrar el rastro del Batman falso. Pero no esperaba que se encontraría con la guerra entre dioses justo después de llegar. Después de todo, él era un mortal, y enfrentarse a los kriptonianos parecidos a dioses era como enfrentarse a una hormiga, y ni siquiera pudo salvar a los empleados del edificio Wine. Quizás fue la contracción de la línea del mundo. En ese momento, el caballero oscuro de Gotham abrazó a una niña que acababa de perder a sus familiares y observó la batalla en el cielo en silencio. En ese momento, de repente, se encontró con una persona frente a él. Era un traje de batalla negro que le resultaba muy familiar, y las nalgas y la barbilla eran casi exactamente iguales a las suyas. Batman inmediatamente sintió ganas de mirarse al espejo, y entonces estuvo seguro de que la persona frente a él era el falso Batman haciéndose pasar por él. Entonces inmediatamente cuestionó al falso Batman que tenía frente a él. ¿Quién eres? ¿Por qué te haces pasar por mí? Sumu repitió lo que le había dicho a Clark y a los demás antes, y luego miró a Batman frente a él con ojos complicados. Como mencioné arriba, yo soy tú, tú eres yo y yo vengo de un universo paralelo. Ante las palabras de Sumu, el sospechoso Batman no lo creyó, y Sumu no quería que Batman lo creyera de inmediato, solo quería divertirse. Sumu le tendió la mano a Batman y luego le dijo en un tono diabólico y seductor. Mi colega, he vivido lo que tú estás viviendo ahora. Mira a esos dos extraterrestres. Están luchando en la tierra y matando a innumerables personas inocentes. No estás enfadado. Sé que estás lleno de ira en este momento, pero no puedes detener a los poderosos kriptonianos. Tu poder es demasiado débil. Incluso si eres competente en todas las habilidades de lucha del mundo, sigues siendo un simple mortal. Entonces, joven, Batman, ¿deseas poder? Batman miró al hombre que tenía delante. Era exactamente igual a él, incluso la barba en su barbilla era casi igual, como una copia. Y en la charla anterior, conocía muy bien su pasado, lo que le hizo creer en sus palabras. Este hombre podría realmente ser su contraparte. Si en el pasado, Batman en un estado de calma nunca aceptaría un poder de origen desconocido, incluso si la persona que quisiera darle el poder fuera su contraparte en otros universos paralelos. Pero ahora al ver el edificio Wayne destruido y todos los empleados asesinados, la impotencia y el odio en su corazón hicieron que Batman tomara una decisión. Extendió su mano y juntó la mano de Sumu. Al ver a Batman estrecharle la mano, Sumu sonrió y luego activó múltiples habilidades al mismo tiempo. El simbionte negro se arrastró rápidamente hacia Batman, Batman, reemplazando la armadura en su cuerpo para envolverlo y brindarle un suministro constante de energía. Se inyectó sangre roja en el cuerpo de Batman desde la palma de Sumu y, bajo el efecto de la técnica de reversión, continuó destruyendo y reparando las células de su cuerpo, e imprimió el hechizo en el cuerpo de Sumu en lo profundo del alma de Batman. Se inyectó una gran cantidad de energía en el cuerpo de Batman, cambiando constantemente su estructura celular y haciéndolo más fuerte. Unos minutos después, Batman se puso de pie y miró la situación de su cuerpo con incredulidad. La poderosa fuerza que emanaba de su cuerpo lo hacía increíble. La voz de otro Batman sonó en sus oídos. Ve, deténlos y hazles saber a los kriptonianos que la gente de la Tierra es la mejor. Al ver a Batman conduciendo el batimóvil hacia el lugar donde Superman y el general Zod estaban peleando, Sumu no pudo evitar esperar con ansias el próximo desarrollo. Me pregunto qué tipo de colisión ocurrirá entre Batman y Superman que han ganado poder. Sumu le entregó el simbionte que había vivido con el kriptoniano durante varias horas a Batman, y transformó su físico en el del mundo Jujutsu Kaisen, lo que le permitió usar la técnica de nivel 3 de rotación hacia adelante Kan y rotación inversa E. Junto con el aumento temporal de energía que Sumu le proporcionó a Batman, debería poder vencer al Superman normal en este momento. Frente al general Zod, quien es competente en habilidades de lucha, incluso si Superman usa su super cerebro para seguir aprendiendo, todavía no es rival para el general Zod. Auge. Acompañado de un estampido sónico, el general Zod golpeó a Superman en la cara, deformando su hermoso rostro, que era apenas un poco menos hermoso que el del lector. Si Superman no hubiera apretado los dientes, estos habrían salido volando. Justo cuando Clark luchaba por levantarse del suelo, el sonido de un motor rugió repentinamente desde un costado. Una motocicleta extremadamente hermosa se acercó a toda velocidad desde la distancia y se detuvo frente a él. Un hombre con un traje de combate ajustado salió de la motocicleta y lo miró a él y al general Zod. PS. Batimóvil. ¿Hombre murciélago? No, es otro Batman. Aunque los dos son casi idénticos, Superman aún puede reconocer la diferencia entre ellos a simple vista. El Batman con el que estaba familiarizado estaba lleno de un temperamento perezoso, que era la indiferencia de ser indiferente a todo después de experimentar demasiado, pero el Batman frente a él en este momento era como una sombra en la oscuridad, incluso en la oscuridad, seguía siendo un guardián respetable. Sin embargo, incluso si Batman le hiciera respetar, este todavía no era un campo de batalla en el que pudiera participar, después de todo, él era sólo un mortal. Clark advirtió a Batman. Batman, vete de aquí. Esta no es una batalla en la que puedas participar. Al oír la advertencia de Superman, Batman fijó su mirada en él. Aunque comprendía las buenas intenciones de Superman, su corazón todavía estaba lleno de ira. Fue ir a por los cientos de empleados del grupo Wayne que murieron, ir a por la metrópolis destruida y ir a por las miles de personas comunes que se vieron afectadas por la batalla entre los dos kriptonianos y murieron. En ese momento, la ira acumulada en su corazón finalmente estalló. ¿Crees que eres tan alto y poderoso que puedes privar a otros de sus vidas a voluntad y hacer lo que quieras sin tener en cuenta la ley? ¿Crees que los demás son demasiado débiles y que sólo los kriptonianos pueden ser llamados oponentes? No, te digo que no es así. Habéis matado a miles de personas inocentes y ahora es el momento de pagar vuestras deudas. Clark se dio cuenta de que Batman no estaba en el estado adecuado en ese momento. Quiso decir algo, pero fue interrumpido por el general Zod que estaba a un lado. Humildes terrícolas, os mataré uno a uno delante de Carl, y la tierra perecerá con kripton. Batman ya no pudo soportarlo más, ya que el general Zod lo había provocado. Inmediatamente apareció frente a él desde el lugar original. Ante la mirada increíble de Superman y la mirada atónita del general Zod lanzó un rayo negro y rojo. Se escuchó un trueno y todo a su alrededor quedó destruido. El general Zod quedó inconsciente al instante, se estrelló contra los edificios y salió volando de Metrópolis. Mientras el general Zod aún no reaccionaba, Batman corrió hacia el general Zod nuevamente, agitando su puño con todas sus fuerzas, golpeando al general Zod, sacudiéndose su debilidad anterior y la ira en su corazón. Los truenos rugieron continuamente en el suelo, y el general Zod finalmente voló fuera de Metrópolis y llegó al páramo afuera bajo los continuos golpes de Batman. Al ver esto, Superman se quedó atónito, sin entender lo que pasó. Estaba seguro de que este Batman no era un vagabundo del multiverso, sino el Batman de este universo, pero ¿por qué era tan poderoso? Inmediatamente se apresuró a ayudar, pero una mano se detuvo de repente en su hombro. La terrible condición física de Superman no tuvo resistencia a esta mano. Se detuvo allí y no pudo liberarse por más que luchó. Sumu le dijo a Superman perezosamente, esta es la batalla de Batman, deberías quedarte aquí. Superman se dio la vuelta y de inmediato no se atrevió a moverse. Más de una docena de kriptonianos estaban atados a la fuerza en el aire, recibiendo constantemente la luz del sol para generar una enorme energía en sus cuerpos, pero estas energías eran absorbidas por el hombre frente a él tan pronto como se generaban. Tal como dijo, los kriptonianos eran como superbaterías frente a él, proporcionándole energía continuamente. No se atrevió a moverse más por miedo a convertirse en parte de la batería. De repente, se dio cuenta de que el entorno había cambiado. Después de que el entorno circundante se estabilizó, descubrió que había llegado a las afueras de Metrópolis sin saber cuándo. No se movieron en absoluto, pero el espacio a su alrededor había cambiado. Las cosas incomprensibles hicieron que Superman se sintiera un poco incómodo. La voz perezosa volvió a sonar. Es solo una operación espacial sencilla, no es gran cosa. Clark. Punto punto punto. Operación espacial simple? Entonces por qué no puedo hacerlo? ¿Quién de nosotros es el verdadero extraterrestre? Después de una pequeña simulación, Sumu se sintió renovado y luego sacó una botella de agua feliz de su bolsillo y la bebió, mientras disfrutaba de la batalla frente a él. Después de ser atacado continuamente, el general Zod reaccionó de inmediato y cubrió a su hermano pequeño con una cara fea. Los terrícolas que tenía frente a él no tenían ética marcial y saludaban donde eran vulnerables. Después de ser golpeado varias veces, el general Zod incluso escuchó el sonido de huevos rompiéndose. Sin embargo, a pesar de que se encontraba temporalmente en desventaja, el general Zod seguía lleno de confianza. ¿Cómo podría un simple terrícola derrotar al gran guerrero kriptoniano? Miró a Batman y dijo. Admito que eres muy fuerte, incluso más allá de mis expectativas, pero yo soy el conquistador del universo, la raza más poderosa de los kriptonianos. Nací para luchar, constantemente afino mis sentidos, ¿cómo podría ser mi oponente? Manteniendo la presión sobre Batman, el general Zod aprendió a usar el campo de fuerza vital y voló. Quería decir algo, pero de repente vio una singularidad negra y roja golpear su rostro, lo que le hizo sangrar la nariz. Batman captó de inmediato la esencia de su mu, le dio al general Zod un feroz ataque que le rompió la cara y luego le dijo al general Zod con un espíritu renovado. Entonces tú también puedes sangrar. El general Zod extendió la mano y se limpió la barbilla, había sangre en sus dedos. Fue herido, herido por un terrícola. La destrucción de kripton y la derrota en la batalla en ese momento hicieron que el general Zod perdiera completamente la cabeza. Rugió. ¿Quién crees que soy? Nací para proteger a kripton. Tengo los genes de lucha más fuertes. ¿Cómo puedes tú, un nativo de la atrasada tierra, ser mi oponente? Batman no respondió, sino que corrió hacia el general Zod nuevamente. Tiene una experiencia de combate extremadamente rica y se adaptó rápidamente a su fuerza actual, combinando repulsión y gravedad para crear nuevos trucos. Con el aumento de la repulsión y la gravedad, Batman ganó la batalla con una condición física que no era inferior a la del general Zod. Cuando las habilidades de combate máximas de kripton y la tierra chocaron, la tierra ganó. Como se esperaba del propio hijo de DC, incluso si no fue una pelea directa, sino que sólo tenía algo de información a través de observaciones previas, Batman aún hizo varios planes contra el general Zod. Cada vez que luchan, Batman usa la repulsión y la gravedad para hacer que el general Zod pierda el equilibrio. El negro, el rojo y el azul siguen destellando, y sus magníficas habilidades de lucha son agradables a la vista. Aunque Batman no tiene seis ojos, puede lograr una manipulación de energía extremadamente precisa. Este puede ser el encanto del maestro. Superman y Sumu observaron la batalla desde arriba, y Superman se sorprendió al ver al general Zod siendo completamente reprimido por Batman. Debes saber que en la batalla anterior con el general Zod, estaba en completa desventaja y casi no tenía resistencia. A medida que pasaba el tiempo, las heridas del general Zod se volvían cada vez más graves. Aunque la radiación del sol amarillo seguía reponiendo su energía, estaba lejos de alcanzar la velocidad del consumo. Cuando fue golpeado nuevamente en la cabeza, ya no pudo resistir y fue derribado, quedando tendido en una depresión a decenas de metros de distancia sin moverse. Batman se abalanzó sobre él, queriendo darle el golpe final al general Zod. Ahora odiaba a Zod y quería matarlo para que pudiera ser enterrado con las personas que murieron en el incidente de Black Zero. Justo cuando el puño de Batman estaba a punto de golpear a Zod, una figura apareció frente a él y siguió fácilmente su ataque. Sumu se teletransportó hacia el general Zod y bloqueó el ataque de Batman. Ante la mirada perpleja de Batman, explicó. Los necesito para alimentarme. La razón volvió a ganar la partida. Considerando que su fuerza le venía dada por el murciélago viajero, Batman dejó de atacar y le preguntó a Sumu. ¿Qué vas a hacer con él? Sumu señaló a los muchos kriptonianos que flotaban en el aire detrás de él. Aquí es donde debería terminar, al menos hasta que encuentre una fuente de energía más conveniente. Zod se despertó gradualmente de su coma, e incluso él no pudo soportar los golpes que excedían docenas de veces la velocidad del sonido, y cayó en un breve coma. Después de despertarse, encontró a dos Batman hablando frente a él y vio a muchos guerreros kriptonianos flotando detrás de uno de los Batman. A través de la conversación entre Sumu y Batman, el general Zod se enteró del plan de Sumu. Dijo enojado. ¿Cómo te atreves a humillar a un poderoso guerrero kriptoniano? Es mejor matarnos ahora, de lo contrario todos los humanos serán asesinados brutalmente cuando salgamos. Ante las duras palabras de Zod, Sumu sonrió. No tienes esta oportunidad. También colocó a Zod detrás de él, le rompió las extremidades como a otros guerreros kriptonianos y colocó un simbionte en su cuerpo, que absorbió el cuerpo del kriptoniano mientras restringía sus movimientos y bloqueaba sus constantes gritos en la boca, y después de una operación, el general Zod se convirtió en un cerdo criado por Sumu como otros guerreros kriptonianos. Batman quedó muy satisfecho al ver esta imagen. Este castigo es bueno, me gusta mucho. Clark, por su parte, dudó en hablar, pero finalmente suspiró y no dijo nada. Conectándose nuevamente con el espacio, Sumu trajo a Clark y Batman de regreso a la metrópolis desde los suburbios y entró en la nave espacial kriptoniana, mientras Caduoman había estado esperando dentro de la nave espacial kriptoniana. Al ver esta nave espacial llena de tecnología del futuro, Sumu se sintió muy satisfecho con ella. Sin embargo, como no sabía cómo controlar la nave espacial, liberó a Fiora del espacio de bolsillo y le preguntó cómo operar la nave espacial kriptoniana. Fiora todavía se resistía mucho al principio. A pesar de que Sumu controlaba el simbionte adherido a su cuerpo y la castigaba bien, ella todavía apretaba los dientes y se negaba a cooperar con la cara roja. Ni siquiera sabía si era la ilusión de Sumu. Siempre sintió que los ojos de Fiora estaban llenos de expectación. No importaba cuánto torturara Sumu a Fiora después de eso, esta mujer todavía no quería cooperar y parecía disfrutarlo. ¿Cómo podría Sumu soportar esto? De repente pensó en algo y abrió el panel del sistema. Espacio infinito nivel 3, 978, 1000. Atrae al oponente hacia el lado interior infinito, obligando al cerebro del oponente a realizar innumerables percepciones y conducciones repetidas para vivir, generando una gran cantidad de información no válida, lo que hace que el cerebro pierda su función. Solo puedes quedarte de pie y esperar la muerte. Solo aquellos que son tocados por el anfitrión no se ven afectados. Debido a que prefiere la sensación aplastante de golpear la carne, y con la piedra de la mente, Sumu rara vez usa la expansión de campo, y el espacio infinito se convierte en una de las habilidades de nivel más bajo en la plantilla de Gojo Satoru. Sin embargo, con un uso intermitente, el espacio infinito aún alcanza el nivel 3. En comparación con antes, el espacio infinito de LV3 solo aumenta la distancia de cobertura, ampliando la distancia de cobertura inicial de 200 metros a 5000 metros. En ese momento, el espacio infinito estaba a punto de ser actualizado. Sumu juzgó, basándose en su intuición, que el espacio infinito mejorado podría ser capaz de resolver su problema actual. Sumu no dudó y, con el apoyo de la enorme energía de su cuerpo, continuó utilizando el espacio inmensurable que sólo lo cubría a él. El valor de la experiencia del espacio inmensurable siguió aumentando y pronto se actualizó. Experiencia en el espacio infinito más 1. Espacio infinito nivel 4, 1, 5000. Atrae al oponente hacia el lado interior infinito, obligando al cerebro del oponente a realizar innumerables percepciones y conducciones repetidas para vivir, generando una gran cantidad de información no válida, lo que hace que el cerebro pierda su función. Solo puede quedarse de pie y esperar la muerte. El anfitrión puede controlar finamente el espacio infinito, bloquear con precisión el objetivo y extraer la memoria en la mente del objetivo e implantar la memoria. El vacío inmensurable del nivel 4 supera el vacío inmensurable de Gohou Satori y alcanza un nuevo reino. En primer lugar, el rango de acción se amplía de 5.000 metros a 20.000 metros, lo que supone un alcance de 20 kilómetros. Este rango es un radio en lugar de un diámetro. Esto también significa que si Sunu se encuentra dentro de un país pequeño, incluso puede destruir un país instantáneamente. En segundo lugar, se ha mejorado la operatividad del vacío infinito. El vacío infinito inicial sólo puede hacer que los objetivos en contacto directo con Sunu sean inmunes a la influencia del vacío infinito. Además, todas las criaturas dentro del dominio se verán afectadas por el vacío infinito. La influencia se absorbe hacia el interior sin ningún límite inferior, incluso las fuerzas amigas no son una excepción. Pero el espacio infinito de hoy puede fijar objetivos con precisión para evitar que personas inocentes resulten dañadas. Finalmente, a William Kong Chu se le ha añadido una habilidad muy poderosa, es decir, Sunu puede usar a William Kong Chu para obtener recuerdos de las mentes de los objetivos dentro del alcance, o para implantar algunos recuerdos en las memorias de otros. Esta habilidad compensa las deficiencias de Sunu en el campo espiritual y puede resolver perfectamente los problemas que enfrenta ahora. Sunu inmediatamente usó el espacio infinito para extraer la memoria de la mente de Fiora. Mientras obtenía el método para usar Arc II, Sunu también descubrió que Fiora frente a ella se veía muy seria, pero resultó ser una luchadora. En el fondo de su corazón, en realidad anhelaba ser reparado por el simbionte, lo que dejó a Sunu sin palabras. Sin embargo, no abandonaría a un buen hombre de herramientas por este asunto, por lo que implantó un recuerdo de lealtad hacia él en la mente de Fiora, y luego liberó el control de Fiora. Tan pronto como Fiora aterrizó, le dijo respetuosamente a Sunu con una tez rosada. Señor, activaré el templo no. 2 inmediatamente. Cadwoman, Karak y Batman observaban la escena con confusión. A sus ojos, era sólo el simbionte en el cuerpo de Fiora el que seguía retorciéndose. Entonces Fiora mostró una expresión extraña, pero aún así no se rindió. Después de eso, Sunu cerró los ojos y se concentró, y pronto hizo un gesto extraño. Fiora se rindió de inmediato y fue extremadamente respetuosa con Sunu como un Shiugou domesticado. Finalmente, Batman le preguntó a Sunu. Viajero Batman, ¿qué acabas de hacer y por qué este kriptoniano de repente obedeció tus órdenes? Sunu miró a Batman con desdén y luego dijo con total naturalidad. Cualquiera que haya sido Batman sabe que además de su actitud física que puede derrotar fácilmente a Superman, su fuerza en la cintura que dura meses y su hermoso rostro, Batman también debe tener la capacidad de controlar su mente, ¿verdad? Caballeros Wayne, hombre murciélago. Punto punto punto. No sé cómo. Está bien, has estado en el multiverso, eres increíble, todo lo que dices es verdad. Batman cayó en una profunda duda sobre sí mismo. ¿Soy realmente un murciélago inferior? Incluso Clark miró a Batman con simpatía y no pudo evitar preocuparse por sí mismo. ¿Batman es un murciélago inferior y yo? ¿No es él también un superhombre inferior? Sacando el motor mundial obtenido del océano índico del espacio de bolsillo y luego volviéndolo a ensamblar con el Ark II, Sumu estaba a punto de conducir su auto recién adquirido al espacio exterior, pero de repente encontró varios helicópteros armados bloqueando su camino. A través de los seis ojos, la sonrisa en la esquina de la boca de Sumu gradualmente se volvió fría, y en este momento, una transmisión llegó desde el exterior. Atención, los que están en la nave espacial, entreguen inmediatamente la nave espacial Krypton y ríndanse. Esta nave espacial es un trofeo del emperador estadounidense y ahora es propiedad del emperador estadounidense. Las expresiones de Batman y Superman cambiaron drásticamente. A pesar de que sólo habían estado juntos por poco tiempo, todavía entendían qué tipo de persona era el murciélago viajero. El viajero Batman suele ser una persona amable. El emperador de la belleza de Marvel lloró hasta morir. Pero él no es la santa madre. Él tiene sus propios principios y es del tipo que no ofende a los demás a menos que ellos me ofendan a mí. Y si alguien logra superar su límite, definitivamente será más aterrador que los crueles kryptonianos. Y con su fuerza, también es un monstruo mucho más aterrador que los kryptonianos. En este momento, el comportamiento oficial de los imperialistas estadounidenses ha tocado claramente el fondo del asunto. Antes de que Superman y Batman pudieran reaccionar, Sumu salió al mundo exterior y miró sarcásticamente a los varios helicópteros de combate que estaban frente a ellos. ¿Quieres una nave espacial kryptoniana? Dijo con calma. Al ver aparecer a Batman frente al helicóptero, muchos soldados se pusieron en alerta de inmediato y apuntaron a Batman con varias armas al mismo tiempo. En cuanto hiciera el más mínimo movimiento, lo atacarían directamente. Ya conocían la fuerza de Batman por batallas anteriores, pero aún así, se lanzaron con valentía, porque sabían que Batman era un superhéroe y un no asesino que no mataría a criminales, y mucho menos se enfrentaría al ejército de la justicia. Un oficial usó un altavoz para hablar con Sumu. No es que queramos la nave espacial kryptoniana, sino que la nave espacial kryptoniana nos pertenece. Es un trofeo del emperador estadounidense y nunca será propiedad de ningún individuo. Sumu sonrió. Miró al oficial como un payaso y luego fingió preguntar. ¿Por qué no te vi cuando estábamos luchando contra los kryptonianos? ¿Por qué no te atreviste a ladrar sin control frente al general Zod? Antes de que el oficial pudiera explicarlo, Sumu continuó. Oh, no hace falta decir que lo entiendo, porque te matarán, como aplastan una hormiga hasta matarla, o incluso más fácil que aplastar una hormiga hasta matarla. Entonces ¿por qué te atreves a ser tan presuntuoso delante de mí? No hace falta responder, yo también lo sé, porque soy un superhéroe, un Batman que no mata y un guardián de la bondad. Poco a poco, el comandante fue desarrollando un mal presentimiento. El Batman que tenía delante parecía diferente del Batman que conocía. En ese momento sonó el comunicador y el coronel Hardy advirtió en tono urgente. Salgan rápido, interrumpan la misión, este Batman no es el Batman de este universo, viene de un universo paralelo. Por lo tanto, no estamos seguros de si todavía es un superhéroe de buen corazón, ni tampoco de si todavía se rige por el principio de no matar. Pero podemos estar seguros de que este Batman es terriblemente fuerte. Sin embargo, la advertencia del coronel Hardy llegó demasiado tarde. El oficial murmuró. Eso es muy tarde. Frente a él, Batman hizo un extraño sello frontal, su delgado dedo medio se envolvió alrededor de su dedo índice, y rayos negros y rojos siguieron estallando alrededor de Batman. El segador de la noche dijo fríamente. Pero yo soy diferente, ¿qué clase de mierda de principio de no matar? Puedo ayudarte a luchar contra los kriptonianos, pero esta es mi bondad, mi regalo, pero definitivamente no es una excusa para que te des una bofetada en la cara. Una energía infinita floreció del cuerpo de Sumu y se extendió a la distancia a una velocidad que excedía la velocidad de la luz. El reino se expande. Espacio infinito. Un radio de 20 kilómetros con él como centro estaba cubierto por el espacio infinito, y toda la metrópoli estaba casi completamente envuelta por el espacio infinito. Con la ayuda de los seis ojos, Sumu identificó rápidamente el objetivo y marcó a todos los soldados que vestían uniformes militares en el campo como objetivos de ataque en Uliang Kong Chu. Al momento siguiente, fueron arrastrados hacia el espacio interior sin límites. Para mantenerse con vida, sus cerebros llevaron a cabo innumerables percepciones y conducciones repetidas, produciendo una gran cantidad de información no válida. La persona entera lo sabía todo, pero no podía hacer nada. ¡Qué triste! Después de un tiempo, el espacio infinito se recuperó y todos los soldados de la metrópoli cayeron en coma. El helicóptero que volaba en el aire cayó inmediatamente sin el control del piloto, pero fue levantado por Superman, que llegó más tarde y lo colocó en el suelo. Entre el terreno plano, Batman y Superman miraron al soldado inconsciente y dudaron en hablar. Finalmente, le preguntaron a Sumu. ¿Qué les pasó a ellos? Después de ocuparse de todos los soldados estadounidenses, Sumu se sintió renovado. Cuando escuchó las preguntas de las dos personas, dijo con calma. Ellos, no se preocupen, no es algo que ponga en peligro su vida. Es solo que se generó demasiada información inútil en el cerebro, por lo que cayó en coma por un corto tiempo. Solo tomó un momento volver a la normalidad. Superman dio un suspiro de alivio, estaba bien que su vida no corriera peligro. Pero Batman pensaba en algo más que Superman. Sabía que su compañero soldado nunca dejaría ir a esos soldados que lo ofendían con tanta facilidad. Pensó por un momento y finalmente descubrió el problema. Entonces, ¿cuánto tiempo estarán inconscientes? No es mucho, son solo unos pocos cientos de años. Se despertaron después de unos pocos cientos de años, Sumu le sonrió a Batman, realmente no es mucho. Para Batman, que puede vivir para siempre, simplemente pasó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Tú lo dices, Wayne? Hombre murciélago. Punto punto punto. ¿Qué carajo? Son todos los Batman de otros universos realmente así, capaces de vivir para siempre, poseer poderes más allá de Superman y dominar todo tipo de habilidades increíbles. Pero él solo había conocido a Sumu, un Batman, y solo podía creer en sus palabras, pensando que solo era un murciélago inferior. Dejando su falta de voluntad de lado por un momento, Batman comenzó a pensar en la situación actual. Ninguno de estos soldados murió, pero no fue diferente de la muerte. No tienen a Batman, va, pero sin el viajero, Batman tiene vida eterna y dormirá el resto de su vida hasta morir. Después de eliminar a todos los soldados de la metrópolis de una sola vez, Sumu regresó a la villa con vista al mar, usando la batería kriptoniana para absorber energía mientras se adapta al entorno de energía DC. Después del incidente de Black Zero, hubo cuatro dioses humanos más en el mundo, a saber, Traveler Bat, Superman, Batman y Catwoman. Todos ellos saben que el murciélago viajero del universo paralelo es el verdadero dios en la Tierra. Mientras seguía revolviendo el arroz glutinoso, salpicando agua, miró las noticias en la televisión. El reportero de las noticias ya no era el señor Erie Brock, que a Sumu le resultaba familiar, sino un extraño reportero que estaba entrevistando a un general militar. General, ¿qué piensa usted de los cuatro dioses de la Tierra? El general mostró una sonrisa amable y formal y dijo en tono sonoro. El murciélago viajero, Superman, Batman y Cadwoman son todos superhéroes bien merecidos. Ayudaron a la Tierra a derrotar a Krypton en el incidente de Black Zero y protegieron la Tierra de ser colonizada en el futuro. Entre ellos, Batman el viajero es el dios más fuerte de la Tierra y el héroe más bondadoso. Hizo la mayor contribución en el incidente de Black Zero y fue la fuerza principal absoluta. Es el amigo eterno del imperio estadounidense. En ese momento, entre la multitud que miraba la entrevista a continuación, un hombre de mediana edad dijo de repente. Pero escuché que Traveler Bat usó algún tipo de brujería para hacer que todos los soldados de la metrópolis cayeran en un sueño profundo y no podían ser despertados sin importar qué. Son como personas en estado vegetativo, que duermen profundamente y no pueden despertar. No sé cuánto durará este estado. Es probable que dure toda la vida. La situación inesperada provocó de repente el pánico en el reportero, pero el general mantuvo la calma. Dijo a la cámara con una sonrisa contagiosa y amistosa. Esta es una noticia falsa. No sé quién o qué organización terrorista difundió esta noticia, pero por el honor de Traveler Bat y el honor de los amigos estadounidenses, definitivamente arrestaremos a la fuente de la noticia falsa. El viajero murciélago es una persona amable, ¿cómo pudo hacer algo así? La razón por la que los soldados se quedaron dormidos es que los despreciables kriptonianos utilizaron una bomba de conciencia en el momento del fracaso. Esta bomba identificó a los soldados que podrían amenazarlos y los sumió en un sueño profundo. Pero tengan la seguridad de que estos soldados quedaron traumatizados por la seguridad de la tierra, y el país no los ignorará. Durante su sueño, todos los gastos de su tratamiento correrán a cargo del país, y ya estamos estudiando sus síntomas y solucionaremos sus problemas lo antes posible para despertar de nuevo a estos héroes. El general dio una garantía segura, tal como era verdad, y los aplausos del público inmediatamente resonaron. Después de ver la entrevista, Sumu expresó desdén. Cuando está herido, se convierte en un carlino y mueve la cola para complacerte. Es digno del estilo de un antiguo gánster. Y esos soldados no pueden despertar. El exceso de información ha destruido por completo sus cerebros. Ahora no son diferentes de las personas en estado vegetativo. Incluso si se despiertan con sus cerebros reparados, son simplemente idiotas sin memoria. Apaga el televisor y sigue jugando con el arroz glutinoso. Al mismo tiempo, Sumu sigue adaptándose a la energía del multiverso de DC. De repente, mostró una sonrisa feliz. Caduoman vio esta escena, cubrió su rostro con sus pequeñas manos resbaladizas y preguntó con voz tierna. ¿Qué pasa, maestro? ¿Hay algo feliz? Sumu sonrió y dijo. Sí, hay algo feliz. Una de mis habilidades se ha adaptado por completo a la energía de este universo. El plan se puede cambiar. No hay necesidad de ir al mar a jugar sucio. Iremos a la isla paraíso a visitar a las legendarias guerreras amazónicas. Hum, amazón, amazón. Dijo Caduoman intermitentemente. Sí, son poderosas guerreras creadas por los dioses, que viven en la isla paraíso creada por Zeus, el rey de los dioses olímpicos. Debido a la bendición de la magia, son inmortales, y hay posiciones de protección mágica alrededor de la isla paraíso, por lo que los humanos no pueden observar la existencia de la isla. A lo largo de los años, han heredado la misión de proteger un artefacto supremo en la isla paraíso. La caja madre, que también es nuestro objetivo. La caja madre debe ser muy importante para ellos. ¿Y si no quieren entregárnosla? No os preocupéis, nos lo entregarán obedientemente. Sumu está muy seguro de ello. Ya sea que se trate de una fuerza abrumadora o de un espacio infinito, puede hacerlo fácilmente. Después de usar la absorción de energía para adaptarse continuamente al entorno de DC, el portal y otras habilidades se han restaurado por completo. Ahora que la batería kriptoniana se usa continuamente para absorber energía, el grado de fusión de plantillas ha alcanzado el 53% y se desbloquearán nuevas habilidades cuando alcance el 60%. Pero incluso si la batería kriptoniana es muy fácil de usar, todavía no es tan buena como la gema del infinito, y la velocidad de fusión de plantillas aumenta cada vez más lento. En este momento, el portal se restaura y Sumu puede encontrar fácilmente la isla paraíso para obtener la caja madre, y la velocidad de mejora del grado de fusión de plantillas aumentará en lugar de disminuir. Sin dudarlo mucho, Sumu abrió directamente el portal y salió a la orilla húmeda del mar. Y frente a él está la legendaria isla paraíso.